Gracias por estar escuchando la trasnoche paranormal. Estás acá en YouTube. Si todavía no te suscribiste al canal, por favor, hacelo. Acá abajo del video tenés el botón de suscripción. Dale me gusta. Dejanos un comentario para el algoritmo. Y algo que, si te sale y podés, hacelo. Unite como miembro del canal. Con un aporte muy pequeño. Hay algunos desde 30 pesos argentinos. Ese dinero nos sirve para seguir generando contenido paranormal extra. Más allá de los programas de radio. Para seguir generando los mano a mano paranormales. Los vivos. Streameando esto de reacción a los videos. Y todas las ideas que estamos llevando adelante. Sabes que es un contenido totalmente autogestionado. Así que, si te gusta lo paranormal. Unite a este canal con tu aporte voluntario. Seguís escuchando el programa. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 9 de la noche. Estás en la pop. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal. Mirta, estás en vivo. Hola Mirta, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. ¿De dónde sos? Muchas gracias. De San Miguel, provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, te escuchamos Mirta. ¿Cuál es tu historia? Bueno, te comento. Yo creo que es paranormal. Hace 15 días fui al cementerio. Me encanta el lugar. Es mi lugar donde encuentro paz, tranquilidad. Mirá, como a mucha gente. ¿Vos sabés Mirta que a mucha gente el cementerio es como una invitación a la meditación? Sí, sí. Es como que voy a descargar, ¿viste? Entonces voy camino descalza en la tierra. Ahí, como que voy a descargar y me hace muy bien. Eso fue hace 15 días más o menos. Bueno, la semana pasada, esta que pasó un jueves, me dice una chica conocida, me dice, te vi en el auto, me dice, ¿quién era el muchacho que iba con vos? Me dice, no lo conocí. ¿Cuándo? Le digo yo. ¿Esta mañana? No, iba sola al trabajo, le digo. Ay, me pareció, me dice, que te vi con alguien en el auto. Ah, no, le digo, iba sola. La imaginación tuya le dio, ¿no? Y yo soy encargada de edificio. En la puerta, como siempre los encargados, hacemos la vereda, la entrada, qué sé yo. Y pasa un muchacho que siempre me saluda a la mañana. Y al otro día me dice, disculpá, me dice, ¿es uno nuevo de seguridad el que estaba adentro? Me dice, porque siempre paso y no lo veo. Y le digo, no, no hay seguridad. No, te digo del muchacho que estaba ayer con vos a la mañana, adentro del escritorio, me dice. No, le digo, no había nadie. Estoy sola yo, le digo, no hay nadie de seguridad. Bueno, pasó, eso pasó la semana pasada. El fin de semana nos vamos a cenar con mi esposo. Nos encontramos unos amigos de mi hija, pero así de lejos nos saludaron. Y ayer viene mi hija y me dice, mami, encontré a Mati. Dice que vos estabas con papi y con un muchacho, dice, que no conoce. Y ya me dio cosa, ¿viste? Me dio cosa porque todos me ven con un muchacho y yo no veo nada. Claro. ¿Entendés? Y me acuerdo que el doctor, no me acuerdo ahora el apellido que está siempre con vos. Antonio Laceras. Antonio Lacera. Y no me doy cuenta, pero no me hace mal, no siento cansancio, no siento que me duermo, no siento nada. ¿Entendés? Y es como que es medio raro. ¿Entendés? Te quería contar porque a mí me parece muy raro eso. Y más que mucha gente me ven, nos ven. Y a mi marido en la cena, estaba yo con mi marido solos. No había una tercera persona. Y este amigo de mi hija nos vio a los tres. ¿Entendés? Y yo no veo a nadie. ¿Entendés? Es raro lo que me pasa. Claro, claro, claro. Bueno, me parece interesante porque no sos la única a la que le pasa esto de que te ven con alguien más. Evidentemente hay un desencarnado que te acompaña. Sí, sí. Y no es malo. No, claro. ¿Entendés? No es malo porque es bueno. Y como que me va acompañando a distintos lugares. ¿Entendés? Porque me vieron en el auto, me vieron en el trabajo, me vieron en la cena que tuve con mi esposo el sábado. Y no sé si todavía sigue conmigo, me encantaría que el doctor Lacera me pueda decir qué pasa, ¿entendés? Porque no siento nada, encima me saco fotos, me filmo, porque viste que a veces sale, qué sé yo, sale, pero no, me saqué fotos y no sale nada, ni una sombra, ni nada por el estilo, o en el espejo me saco fotos también y no sale nada. Y para mí eso es paranormal, Héctor. Sí, seguro que es paranormal. Gracias, Mirta, por contarlo. Te mando un beso grande. Gracias, Héctor. Saludos, besos. Saludos, besos. Bueno, Mirta en vivo. Con Mirta abrimos esta súper noche de martes. Martes, 8 de agosto del 2023. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, esto es La Noche Paranormal. Para contarnos tus historias, para que no me voy a olvidar del tema cementerios, ¿eh? Para salir al aire y contarnos tus historias, el directo de POP 011-4535-4204, 4535-4204. Tenés el WhatsApp Paranormal también, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Podés grabar un audio de un par de minutos, contanos tu experiencia paranormal y envíala al 11-27-84-1073. Si la querés escribir, ese es el WhatsApp, 11-27-84-1073, por mail. Si tu historia es más extensa, trasnocheparanormal.gmail.com Trasnocheparanormal.gmail.com 8 del 8, el portal del León. ¿Estuvieron leyendo acerca de eso? El portal que hoy se está viviendo, al que le quedan todavía algunas horas. 8 de agosto, día con mucha fuerza espiritual. Según la astrología, en esta fecha, se abre la puerta del León. Es una oportunidad para manifestar deseos, debido a la energía disponible que tenemos que aprovechar de nuestro crecimiento y transformación personal. 8 del 8. Este portal comenzó el 26 de julio, va a terminar el 13 de agosto. Sin embargo, la fecha de la manifestación es hoy. 8 del 8. Así que todavía tenés un par de horas largas para manifestar eso. ¿Sintieron algo diferente en el día de hoy? ¿Vivieron alguna situación extraordinaria? ¿Se encontraron con alguien que hacía mucho no veían? ¿Los llamó alguien que hacía mucho no veían? ¿Les vino una propuesta positiva? ¿O por el contrario? ¿Tuvieron un día medio complicado? ¿No durmieron bien? ¿Me cuentan todo en un audio de WhatsApp? 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Hay más historias Hola, habla Gastón de José C. Paz Saludos para toda la radio, para la Noche Paranormal, para toda la audiencia. Siempre que puedo los escucho, laburando acá en el auto. Y nada, quería acostar mi historia. Era el año 2000, el primero de mayo del año 2000. Yo estaba trabajando con un auto también de Remis, un Renault 12 en aquella época. Me encontraba en la zona de Ruta 8, entre Delviso y Tortuguitas, por ahí más o menos. Había terminado de dejar unos pasajeros y volvía vacío para el lado de San Miguel. Nada, esa noche me acuerdo todo muy patente porque, bueno, me quedó todo marcado. El día, la hora y todo lo que pasó. Venía por la ruta y en ese sector, ahora hay un barrio privado, pero en ese tiempo era todo un campo y un pastizal enorme. Y había una neblina hasta la altura de la rodilla. Yo venía con el auto, con las luces altas, porque no había luces en ese lugar. Y venía con las luces altas puestas y nada. Y esa neblina, a la altura de la rodilla, casi tapaba la ruta. Era muy densa la neblina. Y llevo a casi una esquina, en un lugar, y las luces altas alumbran a un gaucho. Un gaucho, me acuerdo cómo estaba vestido. Estaba vestido con una boina, con una camisa, una bombacha de gaucho, una... No sé cómo se llama el cinto que usan los gauchos, así como tejido. Lo alumbré completamente con las luces altas. Y bueno, tenía un hacha en la mano. Un hacha grande, de las grandes, en la mano. Pegué un grito terrible. Me quedé como helado, paralizado. Lo único que atiné a hacer es apretar el acelerador a fondo. Pasé y cuando lo pasé, se apagaron las luces porque era oscuridad total. Y las únicas luces que habían eran las del auto. Y tampoco quise pegar la vuelta para ver qué era. Pero bueno, lo vi, lo vi al detalle. Lo vi como unos segundos porque lo alumbré bastante. Y nada, quería dejar esta historia por si en ese lugar, algún otro oyente sabe que hay alguna aparición de esta persona. Quisiera que se comunique también. Bueno, gracias. Siempre escucho la radio, siempre escucho el programa. Me encanta. Bueno, chau. 11, 27, 84, 10, 73. Hola Héctor, es un gusto. Primera vez que los escucho. Tuve una experiencia en 2008 cuando era camionero. Fui a Olavarría con otro compa en dos camiones. Yo en un MB 1114. Mi compañero en un Fiat 619. Ambos con chasis y acoplado. Viajamos juntos de día. Él iba a Azula a buscar piedra partida. Y yo iba a la cementera en Sierras Vallas. En la ruta 226 nos separamos. Si él cargaba primero, me esperaba en la estación de servicio en la 226. Si yo cargaba primero, lo mismo. Y volvíamos a Buenos Aires. Él iba adelante. Y a mi camión se le quemó un farol delantero. Así que estaba tuerto. Eran las 22.50. Cuando estábamos por ruta 3, escucho un ruido en una rueda trasera del camión. Me estacioné en la banquina. Detrás mío venía otro camión tuerto que me pasó. Por lo cual mi compañero asumió que yo estaba detrás de él. Como no tenía celular, no podía avisarle. A mi camión se le cortaron cuatro bulones de rueda. Lo que me impedía seguir por el peso de la carga. Un rato después, mi compañero vuelve con el camión cargado. Mano hacia Olavarría. Me ve en la banquina. Pasa de largo y retoma en mi misma dirección. Estaciona delante de mí. Invierno total. Mi camión era cabina común. No tenía cama. El otro camión, al ser frontal, tener una cabina con dormitorio, asientos delanteros, era como otra cama. Como no podía hacer nada, coloqué las balizas lumínicas y me fui el camión de adelante. Tomamos unos mates y tratamos de dormir tipo cero y cuarenta. Empezamos a escuchar golpes en la puerta del camión. Le digo a mi compañero, ¿Escuchaste? Sí, me dice. Bajamos del camión y no había nadie. Fuimos al camión de atrás Estaba oscuro, no andaban las balizas, así que agarré un cable y conecté el giro del lado de la ruta a la batería para que iluminara todo el costado izquierdo del camión. Nos fuimos de nuevo al otro camión. Pasaron unas dos horas y volvieron a golpear la puerta del camión. Tres golpes. Pensamos que eran de la autopista. Salimos. No había nadie. Buscamos huellas de personas, huellas de animales, de caballos, algún vaquero, pero no. No vimos a nadie. No vimos a nadie. Subimos al camión y no salimos para nada. Cayó una helada tremenda en el parabrisas. Tremendo. Al otro día, alrededor del camión había un zanjón y el alambrado del campo sin cosechas. solo árboles sin hojas como los bosques de las brujas. Del otro lado de la ruta, lo mismo. Árboles totalmente pelados. Nada de cosechas, ni animales, ni vacas. Nada. A 60 metros del primer camión está la entrada al campo. Camino rural. Camino de tierra y delante dos cruces de alguna fatalidad. Todo este panorama para decirles que nunca estuvimos tan asustados. Fue terrible. En algún momento también nos pusimos a rezar. Me pregunto y les pregunto. ¿Será que esas almas me advirtieron que el camión estaba a oscuras y podía desencadenar otra tragedia? Soy Sergio, de Monte Grande. 50 años. Saludos. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. Hola, Noche Paranormal. Soy Claudia de Bosques. Te cuento mi historia. Esto pasó hace muchos años. Tenía mi casa en el fondo de la casa de mis papás y el fondo nuestro del lado derecho lindaba con el terreno de un vecino y donde terminaba ese vecino seguía nuestro terreno y ya lindaba con otra casa de otro vecino. El que lindaba justo, justo con mi casa decían los otros vecinos que hacía magia negra. No sé si era cierto o no, pero él tenía perros y se les secaban. Él los tenía en el fondo de la casa y en un mes, dos meses, se les secaban. Bueno, la cosa es que un día salgo de la casa de mi papá, la puerta del fondo de la casa de ellos y me voy para mi casa. Y el fondo era bastante oscuro, pero empiezo a caminar, o sea, como todas las noches. Yo iba de casa a la otra llevando alguna cosa o si me olvidaba, iba a pedir o lo que sea. Y veo del lado de los vecinos que había como un perro gigante, peludo, se escuchaba en los pasos pesados y venía corriendo a la par que yo iba caminando y salta del lado de un vecino hasta el fondo de esta casa que te digo que el vecino hacía magia negra. Salta y de ahí es como que va a saltar para mi terreno y yo de un salto me meto adentro de mi casa y cierro la puerta. Pero mi casa, mientras estuvo mi mamá viva, yo creo que ella era muy poderosa y ella había bendecido. Era una bruja blanca. Yo la sentía protegida al terreno, digamos. Y esta cosa, que no sé qué era, si era un perro o qué, te puedo decir subjetivamente que era como el lobisón, porque era algo enorme, era como un perrote enorme, peludo y se sentía a los pasos pesados porque era grandote. Pero así como saltó, podía haberme saltado encima porque el tejido no era muy alto y no pudo atravesar. Bueno, esa es una de mis historias. Les mando un beso a todos. Hasta luego. Gracias, querida. Hasta luego. 9 y 20 de la noche. Acabo de abrir un vivo en Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy en vivo. Para, voy a avisarles, voy a cerrar un minuto, porque me acordé que abrí el canal de difusión en Instagram. Viste que ahora en Instagram podés poner un canal de difusión. Me dice Macarena que fue un éxito. Fue un éxito, ¿no? Un montón de gente empezó a mandar... Vení, por favor. Un montón de gente empezó a mandar mensajes. Para, voy al canal de difusión. Dame un segundo. Para, ¿eh? Ya charlamos. Para, para que todavía no estén en vivo. Vamos a mandarle un audio a la gente que ponga... Que se meta en el vivo de Instagram. Mándalo vos, por favor. Sí, ¿qué querías decir? Hola, ¿qué tal? Yo no soy Héctor Locutor OK, pero soy Maki de Maquinando. Sí. Y los quería invitar a que sintonicen la 101.5, que está Héctor Rossi hablando de Fantasma. Y que vayan al film, que ahora abra un vivo. Ah, sí, vayan a ver el vivo, que voy a aparecer yo también. Dale, perfecto. Le mandamos esto a la gente, a ver qué le parece que vos le hables a la gente. Esto es en vivo, ¿eh? Dame un segundo. Che, gracias. Gracias por el gorrito que me regalaste. Pará, me estoy aguantando todo esto para decirlo en el vivo. Pará. ¡Apa! Ya lo vio. Eh, mirá, está buenísimo esto del canal de difusión. Vayan a mi Instagram, arrobaHectorLocutorOK y súmense al canal de difusión de Paranormal, porque por ahí les voy a contar cada vez que hago un vivo, bueno, todas las cosas para... Aparte, ahí tienen una comunicación más directa con vos, como que vos les hablás directamente a ellos. Claro, es buenísimo. Les llega como un aviso, ¿no? Ponemos un filtro porque estoy matada. Che, ¿qué te pasó, loco? Estás en tu peor momento, ¿no? Estás en el día de tratamiento. ¿Qué estuviste haciendo? Ya estamos en vivo en Instagram, arrobaHectorLocutorOK arrobaHectorLocutorOK ¿Qué decías? Bueno, le contamos la secuencia de la gente como fue. Hablame ya más cerca. Héctor llega y yo le digo, llegaron un montón de mensajes antes que empiece el programa, tipo 20, 54, 20. Sí. Y él me dice, sí, ya sé, fue el canal de difusión. Claro, porque yo les mandé un mensaje recién cuando salí a mi casa, les mandé el WhatsApp Paranormal para que manden un audio. Así que mandaron. Mandaron, mandaron, mandaron. Qué buena onda. Sí, mensajitos, Héctor, dale, arrancá, Héctor. Hoy me... Qué bueno el gorrito que me regalaste. Gracias, la compré en Avellaneda. Bueno, pero no importa. Lo que importa es esto. ¿Le regalaste un gorro a todo el mundo o solamente a mí? No, solamente a HéctorLocutorOK porque pasé por ahí y le digo a mi mamá, mirá los gorros que usa Héctor. ¿Le compro uno? Dijiste desnuda, dicen ahí los chicos. ¿Cómo desnuda? Porque yo le dije que prendan el vivo que estoy desnuda. Ah, la radio es una mentira. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Bueno, gracias. Y dije, qué color. Un color que le vaya con todos los buzos de que tiene miles de colores. Claro. Un gris está bien. Excelente. Bueno, gracias, querida. Mirá, 189 personas para verme desnuda. Alto rating, ¿eh? No, deja, deja. Escucha. Volvamos al clima paranormal, por favor. Estamos en vivo ahora, sí, en arrobaHéctorLocutorOK. ArrobaHéctorLocutorOK. Se meten en vivo. Empezó el ritual. Vamos hasta las 12 de la noche en la República Argentina para hablar con nosotros. 4-535-4204, el directo de la POP. 0-11-4535-4204. Pueden también mandar un audio por WhatsApp. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal, no es el WhatsApp de la POP. Agéndatelo. 11-27-84-1073. Un audio de dos minutos por WhatsApp y tu historia sale al aire. O la escribís. Y también la envías. 11-27-84-1073. Como te decía recién, también estoy en vivo en Instagram en arrobaHéctorLocutorOK. ArrobaHéctorLocutorOK. Marcela está en vivo por teléfono. Marcela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Gracias. Bueno, mi historia es, más o menos, en el año 2000 era, yo trabajaba en una panadería que estaba en Guido y Montevideo. Yo iba muy temprano. Es recoleta eso, ¿no? Exacto, en una recoleta. Sí. Yo me bajaba en Callao y Guido y caminaba por ahí hasta llegar a Montevideo. Cuando eran mañanas de invierno, muy frío, yo iba caminando y veía, no siempre, pero había días que veía una chica que venía del otro lado, que iba para el lado del cementerio con un vestidito blanco y un saquito blanco. Y yo siempre la veía que iba la cabeza para abajo, miraba para el piso. Y su rostro era muy pálido. Y me llamaba la atención porque hacía mucho frío y yo decía, ¿cómo puede ser que no tenga frío? Yo le preguntaba a los encargados de edificios si la veían. Unos me decían que no, que no veían nada. Inclusive la chica que trabajaba en la panadería, que era la hornera, ella estaba siempre en la ventana horneando. Y le digo, ¿viste Esther pasar a una chica? Me dice, no, no vi nada. Entonces me llamaba mucho la atención. Un día me dice, sí, ¿sabés que la vi? Yo digo, ¿viste cómo iba vestida? ¿Cómo iba vestida? Me decía exactamente de la misma manera que yo la veía. Bueno, eso quedó, yo la veía a Ives, a Ives, no. Inclusive una vez pasé por al lado de ella y cuando pasé por al lado de ella la miré. Ella no levantó su mirada, pero sí sentí un escalofrío. Cuando estaba mirando un día en un noticiero, veo a esa chica en la foto a ver quién era y escucho la historia de que era una chica que había muerto y que muchas personas la llegan a ver. Entonces yo dije, es ella. Entonces de ahí le cuento a mi compañera, digo, ¿sabés que la chica que debo pasar es una chica que falleció? Le digo, y siempre iba para el lado del cementerio. Entonces un día me dice ella, que ella tomaba el colectivo también cerca del cementerio, me dice, al otro día me dice, Marcela, ¿vos sabés que yo la vi salir del cementerio? Era tipo nochecita. Y bueno, a partir de que yo vi la noticia, nunca más la volví a ver. A la chica la viste en las inmediaciones del cementerio. Exacto. Ella iba todas las mañanas que yo la veía, iba para el lado del cementerio. Mira vos, un alma en pena de las películas, pero en la vida real. Exacto. Y bueno, y ahí pasaban muchas cosas, porque inclusive en la panadería misma, yo tenía, digo, porque yo le puse el nombre a un fantasma que había, que decía Benito. Mira. Yo lo llamaba Benito. ¿Qué estaba? ¿Merodeando en el local? En el local. Yo estaba un día barriendo y siento atrás mío como que había alguien. Cuando giro sobre mi pie, veo que una figura gira también y se va, que va hacia el lado del baño, digamos, entrando al baño. Nosotros teníamos una escalera que iba a un sótano donde había carros que era para los panes y estaba en la celadera. Y bueno, después, pero yo no sentí miedo. Otro día estaba con las chicas ahí y lo veo que va subiendo la escalera y se mete en el baño. Las chicas tenían miedo. Yo le preguntaba si ellos reían, me decían que no. Después un día veo velas puestas, porque Esther era la que venía a la madrugada, y le digo, ¿viste a alguien? Y me dice, sí, yo estoy viendo a una persona de blanco. La persona que yo veía era como un manto negro que tenía. Y le digo, este, y me dice, sí, pero el tema es que yo estaba en la heladera y me empujó. Entonces, este, digo, sí, pero entonces no es la misma persona que yo veía. Claro, claro. Entonces yo por ahí bajaba a la escalera, el chico tenía miedo, yo le decía, hola, Benito, estás acá, y le hablaba. El dueño de la panadería, él está acostumbrado a dormir la siesta en un sillón abajo en el sótano. Un día, él estaba durmiendo y sube asustado. Digo, ¿qué le pasó? Me dice, no, se me cayeron las cajas en la cabeza. Pero era imposible que se le cayeran las cajas en la cabeza, unas cajas de torta que había, porque estaba más o menos a 5 metros 6 de él en una estantería y él estaba durmiendo. De ahí nunca más él durmió. De ahí llamó a un sacerdote, que bueno, nos reunió abajo ahí en el sótano, nos rezó, echó a Bobendita, nosotros prendimos vela y a partir de ahí nunca más apareció. Gracias por compartirnos tus historias. Marcela, te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Chau, nueve y media. Para hablar en vivo, ya sabés, el WhatsApp 1127841073. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi, buenas noches. Paranormales, el saludo infinito a ustedes que nos hacen el aguante noche a noche. Hay un montón de mensajes, a veces no podemos leerlos a todos. Hola, ¿cómo están? Muy bueno el programa. Buenísimos los testimonios de los oyentes. Saludos desde Uruguay. Hola, soy Gina. Te cuento que mayormente mi conexión paranormal se da a través de los sueños. Me pasa mucho desde chiquita. Hoy tengo 32 años. Saludos desde Uruguay. Besos. Hola, Héctor, buenas noches para vos y todo tu equipo. Te vuelvo a escuchar en vivo después de dos meses. Me atrevo a decir que soy el más fiel oyente de cada noche paranormal. Te escucho todos los días por Spotify en el colectivo. Soy chofer de la línea 92. Abrazo grande, sigan así. Ezequiel de Lomas de Zamora. Hola, Héctor, te saludo desde Moreno. Te escuchamos siempre con mi padre. Hace un tiempo que nos vamos a dormir y empezamos a sentir cómo se mueven las cosas. Y hasta nos tocaron la puerta más de una vez. Varias veces trajimos gente a curar la casa, pero sigue pasando. Saludos, genios totales. Hola, buenas noches. Héctor y Mona. Saludos. Me gusta mucho el programa paranormal. Soy de Vera Sategui. Los quiero. Hola, Héctor, monita. Gracias por hacerme compañía. Jessy de Varela. Hola, saludo a todo el equipo. Soy Vane de Domínico, genios totales. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Me acordé que ahora están los domingos. No me lo pierdo. Me encanta el programa. Saludos desde el cruce castelar Moreno. Soy Carlos. Muy buenas noches. Quiero escucharlos todos los días. Soy colombiana, estuve en Argentina y no dejaba de escucharlos. Ahora estoy de nuevo en Colombia. Bueno, a nuestra oyente colombiana, primero le agradecemos por escucharnos, por hacernos el aguante. Y después le decimos que no se escucha a través de la app Pop Radio 101.5. Y si no, Héctor, sube todos los programas a YouTube y también a Spotify. Así que ahí seguimos en tus oídos. Qué linda, no dejo el nombre. Pero sos vos. Te mando un beso. Hola, Noche Paranormal. Somos Noelia y Ruso. Somos de Buenos Aires. Ahora vivimos en General Roca, Río Negro. Nos encanta el programa. Sigan así. Bendiciones. Muy buenas noches desde Ezeiza. Saluditos a la Mona y a todo tu equipo. Éxitos. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Matías, penitenciario. Escuchando desde la unidad penal 5 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Saludos genios. Abrazos. Saludos. Gracias. 9 de la noche con 34 minutos. Héctor, qué linda sorpresa me llevé hoy con la notificación poder ver otra de tus ideas. Dice, comentando los videos que te mandamos. Bueno, me tira buena onda. Che, estoy grabando cada tanto. Lo hice en vivo en realidad. El domingo a la noche hice un vivo de YouTube que dejé colgado en arroba trasnoche paranormal reaccionando a videos paranormales. A los videos que me mandan, que acá en la radio obviamente no se pueden mostrar y que quizá no son para la tele, te invito a que me envíes esos videos. Videos paranormales que encontraste, alguna noticia, uno que tenés vos, de algo que te pasó, que me lo mandes por privado en Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Mándame por privado tu video paranormal. Si no tenés Instagram, querés mandarlo por el WhatsApp 1127841073. Héctor, Mona, gracias por estar. Los escuchamos todas las noches. Soy Loreley. Besos para todos. Me voy a animar a contar las historias. Héctor, no seas malo. Yo me tomo el colectivo 247 a la mañana para ir a mi casa. Buena la radio. Ayer contamos una historia de las centrales que tenía que ver con el 247. Historia real también, ¿eh? Héctor, estabas escuchando la radio. Hablaban del cementerio de Guernica. ¿Cómo puedo escucharlo de vuelta? Bueno, en mi canal de YouTube. Hola Héctor, ¿supieron algo de lo que pasó en Morphe en el programa del domingo? Había ruidos y decían que Rosín estaba ahí presente. Sí, no solamente eso, sino que hoy en este programa lo vamos a analizar con Fabiana Akin. Pero quédense con nosotros. Voy a saludar a Gabriela un minuto para que esté al aire. Gabriela, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De dónde sos vos? De Bolivia. De Bolivia. ¿Y tu historia por dónde va a ir? ¿Me das un título? A ver, La Habitación que Nunca Se Ocupaba. La Habitación que Nunca Se Ocupaba. Mancanos un minuto, Gabriela, ¿sí? Bueno. Bueno, y ustedes también, por favor, ya volvemos. Tu noche en 101.5. Tu noche en 101.5. La Pop. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Y tú es la noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La Pop. Gabriela, estabas ahí. Ahora sí, te escuchamos. ¿Hola? Sí, Gabriela, te escuchamos. Bueno, para empezar, ¿puedo decir algo? Sí, obvio. Bueno, cuando descubrí la radio, estaba pasando por una etapa muy, muy triste, que he terminado con una pareja. Escuché a un compañero que escuchaba el trabajo, Tras Noches Paranormal, y un día me pongo a escucharlo yo también y me sirvió de terapia. ¿Cómo? Que me sirvió de terapia escuchar Tras Noches Paranormal, aunque no lo creas. Qué bueno, bueno, gracias. Qué bueno que te sirvió. Porque, o sea, lo escuchaba casi todo el día y como que no me daba tiempo a pensar nada, a ponerme mal ni nada, sino enfocarme en las historias y meterme en las historias y escucharlas. Claro. Bueno, qué bueno, qué bueno es la idea también, ¿no? Sí. Bueno, ya nací a la historia. Nosotros habíamos ido a buscar piezas en alquiler, un lugar para alquilar con mi pareja. Habíamos llegado a una casa donde la casa era muy linda, tenía varias habitaciones y cuando la dueña de la casa nos muestra la habitación que estaba desocupada, nos pareció un poco raro porque era la más grande y la más linda de todas las que estaban ahí. Bueno, las otras estaban ocupadas, pero se notaban que eran más chicas. Y, bueno, la cosa que nos dijo el precio, todo nos pareció bien y llegamos a alquilarla. Y cuando habrán pasado unos días, una semana, no sé, al tercer día, más o menos cuarto día, sentíamos que en la cama como que si alguien se sentara o como si alguien estaría apoyándose en la cama. Bueno, esto ya lo habíamos hablado un par de veces, pero no le hacíamos caso, no prestábamos atención. Hasta que un día habíamos llegado de compras, mi pareja y yo, y ya habíamos dejado las cosas, todo ahí, y apagamos la luz, todo para dormir. Yo no sabía, o sea, eso ya pasó, habrá sido diez de la noche más o menos, que ya nos acostamos para dormir, y cuando yo desperté era casi las una. Bueno, yo estaba despierta, pero no sabía que él también estaba despierto. Yo estaba, digamos, acostada de frente y él estaba de costado, como dándome la espalda. Y yo estaba despierta porque escuchaba un ruido de las bolsas que habíamos dejado, que estaban cerca a la cama, escuchaba como el sonido de las bolsas, como si algo, como si alguien se estaría moviendo algo o la bolsa o algo así, el sonido de la bolsa. Sí. Y a mí me parecía raro porque dije, ¿qué está sonando? ¿Qué puede ser? No, no me imaginaba lo que después pasó. Bueno, escuchaba así atentamente el ruido y yo dije, ¿qué pudo haber entrado a la pieza? Me imaginaba, no sé, un gato o algo, no sé. Y trataba de escuchar así atentamente el ruido, pero no podía ver nada porque era oscuro, estaba oscuro. Y mientras lo estoy escuchando, no sabía que él estaba despierto y de golpe él grita, como, ah, o sea, de golpe directamente hizo un grito y me asustó. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sabía que él estaba despierto y me dice, ¿viste lo que estaba ahí? Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué había ahí? Esa, él había visto como una sombra, o sea, como una imagen de un hombre. Que estaba hurgando, o sea, estaba viendo las bolsas, como que buscando algo. Y cuando lo vio, que él lo estaba viendo, se acercó directamente encima de él. Como si se hubiera sentido descubierto o algo así. No sé si me entiendes. Sí, sí. Como que él se dio cuenta que mi pareja lo estaba viendo. Que lo estaba viendo. Lo que sea, lo que haya sido esa entidad, se dio cuenta que lo estaban viendo. Sí, sí. Entonces, se lanzó hacia él y en ese momento él gritó. Y yo le digo, ¿pero qué era? ¿Qué era? Me agarró, o sea, se metieron encima. ¿Vos escuchaste? Estaban sonando las bolsas. Y ahí le dije, prende la luz, prende la luz asustada. Y no había nadie. Era algo, no sé, inexplicable. Luego, al día siguiente, como era algo muy feo. Y aparte ya veníamos sintiendo cosas ahí. Hablamos con la dueña de la casa. Le dijimos que si algo había pasado ahí. Porque ya venimos sintiendo en la cama. Y luego ahora esto. Y nos dijo que, bueno, en ese lugar vivía una persona que era sola. Un hombre que se había quitado la vida. En ese lugar. Sí. Viste que siempre pasa, ¿no? Que cuando uno ve la manifestación, hay gente que se asusta y se va. Y se evade de la situación y no quiere saber nada. Pero otros investigan. Y siempre llega con la muerte, un suicidio, una muerte trágica, un asesinato. Más allá de que sea o no el espíritu del desencarnado, la energía negativa de muerte, de tragedia, de shock, de asesinato queda en el lugar. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Te mandamos un beso. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias a vos. 9 con 44. Estamos completamente en vivo en la noche paranormal de la pop 101.5. De domingo a jueves, de 9 a 12 de la noche. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Todas las noches mi hermana llora y me dice que mi madre la mató. A la mañana veo a mi madre y ella me dice que nunca tuve una hermana. Me quedé a dormir en lo de una amiga y a la noche un hombre con mirada y sonrisa tenebrosa me miraba. Y a la mañana me doy cuenta que no había una ventana, era un espejo. Cosas así me pasan. Algunos dicen que necesito medicación psiquiátrica. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Primero, profesional de la salud mental. Hola Héctor, hace unos años murió una de mis mejores. Decía que venía a despedirse. Que le habían dado permiso porque fue todo tan rápido que no pudo hacer nada. A la semana del accidente falleció mi papá de un infarto. Mientras él trabajaba. Tampoco pude despedirme y lo soñé. Soñé que venía a verme. Me contaba cómo era el cielo. También cómo era el infierno. Mi viejo me dijo que pasas por los dos lados. Yo le pregunté por mi hermano y mi abuela, que habían muerto cuando yo era chica. Y me dijo que todavía no había llegado a ese lugar donde estaban ellos. Esta historia es real. Héctor, buenas noches. Este era Daniel de Bañero Argentino. Esto que te voy a contar le pasó a mi viejo. Mi viejo no cree en espíritu, no cree en nada. Es totalmente escéptico. Bueno, hasta le pasó lo que te voy a contar. Aproximadamente hace tres años o cuantas de la pandemia lo pegan de... Lo tenía que operar de penicitis. Una operación sencilla. Operación que en 30 minutos te estabas afuera. Yo estaba trabajando ese día y él lo operaba a las 10 de la mañana. Llamo a la señora a las 10 y se lo estaban llevando. Y le digo, tranquilo, Norma. En media hora, una hora como mucho te lo traen de vuelta. Así que está, va a salir todo bien. Llamo a las 11. A mi viejo no lo traía. Y después, ¿qué raro en eso? Debe estar por traer desde allí. Llamo a las 12 por teléfono. Yo trabajando en la calle. Y a mi viejo, nada. Ella no sabía nada. Los Norma son las 12. No hay ningún médico, nada. No, nada, me dice. ¿Nadie se acercó a decirte nada? Nada, nada. Llamo a la una. Nada. Yo re preocupado, güey. Sabía que era una operación re sencilla. A las 3 de la tarde me llama Norma, que recién lo habían traído. Y lo único que le dijeron es que se les había complicado. Estamos hablando de una cantidad de horas, ¿no? Una operación programada para entrar en sala a las 10 y lo traen a las 3 de la tarde. Una locura. Bueno, este aquí que mi viejo se despierta, como a las 4 y pico, se siente bien. Se despertó, se le fue el anestésico y me llama. Y me dice, me morí. ¿Cómo que te moriste, papá? Sí, me morí. Estoy seguro que me morí porque estuve del otro lado. Estaba en una habitación todo oscuro y de repente se aparecen mis madres y mi abuela. Yo sentí una paz tremenda. Nunca me había pasado algo así de esa manera. Una paz, una tranquilidad. Y de repente veo que está mi madre y mi abuela. Y me dicen, andate, andate. Ahora no, andate. Pero mamá, abuela, dice mi viejo. Andate, andate, andate ahora, andate ya. Ahora no, ahora no, andate. Lo corrido. Él dice que se murió. Los médicos nunca le dijeron nada. Él está seguro que se murió. Y algo pasó porque muchas horas para una operación sencilla. A partir de ese momento que mi viejo creía en todo lo que escucha por ahí los relatos. Hoy voy a ver la gente que estuvo del otro lado. Bueno, esa es mi historia, Aitor. Buenas noches, me encanta el programa. Y bueno, que pasen bien. Gracias, querido. 9 con 47. Aplausos para el conductor del colectivo 166, interno 19, que va escuchando La Noche Paranormal. Lo dice Omar Domínguez. Saludos al chofer del Bondi y a todos los choferes de colectivos que nos están escuchando en vivo y nos llevan a pasear por toda la ciudad. Podés reportarte en qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad. ¿Dónde estás esta noche de martes 8 del 8 de 2023? Escuchando el ritual La Noche Paranormal. Quiero saberlo. Mandame un mensaje por WhatsApp al 11 27 84 1073 o escríbeme por Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Audios para el consultorio del maestro Antonio Laceras. En un rato va a estar Antonio en vivo. Si tenés una pregunta de algún misterio, de algún evento paranormal que te esté pasando o parapsicológico, una duda sobre brujería, una pregunta sobre algo que sientas que te está pasando, te están haciendo algo en tu contra, estás sintiendo que hay una energía rara, las cosas no te están saliendo como querés, hay problemas en el trabajo, te peleás con todo el mundo. Bueno, preguntas para el maestro Antonio Laceras ahora en un audio, mándamela ya. Tenemos que pedirte que resumas en menos de 45 segundos la pregunta. Como mucho. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Tu pregunta para Laceras. Me dice Fabri, ja, ja, ja. Todo el colectivo está escuchando la noche paranormal, todos en silencio, con la voz de Héctor de fondo. Saludos a todos los que van en el bondi, eh. Un abrazo grande, que hayan tenido una buena jornada, lleguen bien a su casa. Cuando llegan a su casa, háganme saber que me escucharon en el bondi. Pero cuando llegan a su casa, eh, no se vuelvan locos ahora. Llegan a su casa, quizá ya ahí tienen buena internet, me mandan un mensaje a Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Héctor, yo te escuché en el bondi. Hoy te escuché en el bondi. Bueno, dicho todo esto, hablando de historias, hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Del Litoral. Trajimos una maldición en primera persona. Me llamo José. Sinceramente no conozco el interior del país. La verdad que tampoco sabía que ahí se contaban las historias más oscuras y terribles, pero a modo de leyenda. Toda la vida me crié en el conurbano. Siempre supe que tenía un tío que vivía en el Chaco, pero pocas veces lo había visto. Una vez, nuestra madre nos dijo que su hermano estaba muy enfermo. La casa nuestra es grande, por eso se tomó la decisión de que viniera a vivir con nosotros. Él iba a ocupar una de las piezas de planta baja. En ese tiempo yo estaba en la facultad. Únicamente me cruzaba a mi tío en la mesa. Nunca fui a su cuarto. Mucho menos estuve cuando bajaron su mudanza. Vivió con nosotros pocos meses. Después tuvo un ataque y falleció en el hospital. Mi padre me pidió ayuda para sacar las cosas del cuarto. Había un montón de cosas de viejo, pero lo que yo no entendía que hacía allí era ese pedazo de tronco seco en medio de su cuarto. Mi padre me dijo, qué sé yo, el tío era una persona enferma, ya tenía sus creencias. Anda a saber si eso no le recordaba a su pueblito. Pasó que al final terminamos quemando eso en el patio. Hasta el día de hoy me pregunto por qué no lo dejamos en la vereda. Era bastante pesado. Lo cargamos entre los dos, lo llevamos al fondo y ahí lo incineramos. Al rato nomás comenzamos a sentir un olor putrefacto, como si se quemase un cadáver. Con un hierro fuimos moviendo las brasas, pero no había allí nada orgánico, solo madera. Tuve un presentimiento de que algo estaba por pasar. Para Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. Este que no se puede, Héctor, tanto adelanto. No, 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 no adelanté más nada, amigo. Contá todo de uno, amigo. Y que estalle todo por mil pedazos. Para, hermano. En un rato la historia completa. Quédense con nosotros que estamos en vivo. Faltan ocho minutos para que sean las diez de la noche en todo el país. A la vuelta de la tanda hay historia retro. Así que quédense con nosotros. Está Mauro Campañón en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Guineasú. Iván Cano. Lamona Carballo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Iván Velasco. Sebastián Pedrón. Toda la banda. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las doce de la noche. Esto es la noche paranormal. Marcamos el ritmo de la ciudad. Con canciones. Le ponemos música a cada momento de tu vida. Estamos. Estamos. En 101.5. La pop. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás. En la noche paranormal. Esta es la historia real de. El horror de un sueño despierto. En primera persona. Me llamo Pablo. Soy de Formosa y lo que les quiero contar. Viene pasando hace dos décadas. Empezó así de prepo. Cuando yo tenía 15 años. Una mañana lluviosa yo había faltado al colegio. Mi madre me dejó dormir. Me acuerdo muy bien de ese momento que pareció sueño. Pero no lo fue. Me desperté en mi cama. Me sorprendió darme cuenta que era de noche. Seguía escuchando la lluvia torrencial. La ventana estaba abierta. Fui a cerrarla para que no entrara agua. Cuando miré me di cuenta que afuera el cielo estaba estrellado. Limpio. Pero yo podía seguir escuchando la lluvia. Miré de nuevo por la ventana de mi barrio. Parecía el mismo. Pero algo no me cerraba. En la casa de enfrente lo miré con atención. Y vi que del costado del mismo asomaba a una persona pequeña. Pero no era un niño. Tenía barba. Yo me escondí asustado tras mi ventana. Me agaché. Me di cuenta que esa cosa me vio. Comenzó a reír y tirar piedras a mi ventana. Un cascote me rozó la oreja. Súbitamente escuché la voz de mi madre llamándome. Sonaba como si estuviese abajo del agua. Volví a estar en mi cama. Miré por la ventana. Llovía torrencialmente. Mi madre me llamaba desde la cocina. Cuando me levanté, me di cuenta que tenía una molestia. Fui al baño, me miré al espejo y vi que tenía un raspón en la oreja. La siguiente noche pasó lo mismo. De nuevo estaba en mi cama. Escuché ruidos en la ventana. Vi dedos gordos asomándose por el borde. Era el duende. Me levanté. Salí y cerré la puerta tras de mí. Pude escuchar aquella risa diabólica y sonidos. Como si el duende estuviese tirando todo a su alrededor. Yo bajé la escalera. Mi familia no estaba. Lo que sí me sorprendió fue que escuché mecerse la silla que solía ser de mi abuelo. También escuché unos viejos tangos en una radio. El problema radicaba en que mi abuelo había fallecido cuando yo tenía cinco años. Antes de darme cuenta, volví a estar en el mundo real. Claro que estos sucesos comenzaron a provocarme trastornos de sueño. A veces pasaba toda la noche sin dormir. Al otro día iba dando cabezazos al colegio. Me acuerdo que estaba abarrotado de gente. Yo iba prendido. El colectivo lleno. Cuando menos me di cuenta me quedé dormido. Y fui hacia ese otro mundo. El micro estaba desolado. Al costado de la ventanilla se veía una imagen real. Hubo un interminable cementerio. Pensé que estaba totalmente solo, pero entonces vi que en uno de los asientos estaba aquel duende. Cruzaba las piernas. Tenía ropas andrajosas, barba negra y mirada penetrante. Desperté porque uno de los chicos que iba a mi colegio me sacudió cuando llegamos a la parada. Poco a poco me fui acostumbrando a todo aquello. Pensé que ese otro mundo no podía hacerme daño. Pero estaba muy equivocado. Una tarde cuando yo tenía dieciocho, me dejaron al cuidado de mi primo de tres. Estábamos en la casa. Yo le hice ver caricaturas en la TV del living. Él estaba en el sofá. Yo con una almohada en el suelo. Los dos nos quedamos dormidos. Como siempre me desperté en ese extraño mundo. Mi primo no estaba a mi lado. Esto me pareció normal, pero entonces escuché su risa. Miré por la ventana. Mi primo estaba afuera. El duende lo llamaba con el dedo desde la ventana de una casa en ruinas. Yo fui lo más rápido que pude. La casa estaba silenciosa y por dentro era mucho más grande que lo que aparentaba en el exterior. Era como un laberinto. Llegué a unas escaleras de madera. Volví a escuchar la terrible risa del duende. Bajaba los escalones arrastrando el cuerpo de mi primo desde el cabello. Mientras dejaba un rastro de sangre. En la otra mano del duende vi una daga. Me desperté. Miré desesperado a mi primito. No respiraba. Llamé a emergencias y después a mi tía. Los médicos no encontraron lesión alguna. Su deceso fue calificado como muerte súbita. Está muy claro que aquello me marcó terriblemente. Comencé a desarrollar una terrible fobia a dormir. Ante esto tomé una pésima decisión y me volví adicto a la cocaína durante diez años. Pasaba muchos días sin dormir pero no fue solución de ninguna manera. Cuando dormía podía hacerlo durante medio día entero. Esto me da vergüenza recordar. Pero deseo contarlo. En una ocasión fui a la casa de mi abuela. Planeaba robarle cosas para vender y seguir sosteniendo el consumo. La cosa es que llegué y me quedé dormido antes de hacer nada. Me quedé dormido en el sillón. Y mi abuela me puso una frazada encima. Es muy extraño de explicar pero fue en esta ocasión que yo me di cuenta que mi presencia era la que le daba energía a este mundo. Es decir, que sus habitantes podían hacer cosas en el nuestro. Cuando desperté vi que mi abuelo muerto estaba subiendo las escaleras. Mi abuelita estaba casada con otro hombre. No tuve dudas de que algo terrible estaba por ocurrir. Me despertaron los aterradores gritos de mi abuela. Subí corriendo las escaleras y ella estaba en el umbral de la puerta del baño llorando. Su pareja estaba de espaldas contra el lavabo. Tenía una afeitadora en su mano temblorosa y un tajo en el cuello del cual brotaba un manantial de sangre. Lo último que el pobre tipo alcanzó a decir antes de que la sangre inunde su boca fue ¡Accidente! Siempre supe que eso no fue un accidente, que mi abuelo muerto hizo de las suyas para asesinar al novio de su mujer. Tiempo después me puse a leer y me enteré que aquello se llamaba mundo astral y era hogar de cosas mucho peores que duendes su abuelos muertos. Las drogas me fueron llevando a conocer el bajo astral, sin desmerecer a los barrios populares, pero serían como las zonas más picantes de este mundo. En el bajo astral, el mundo ya no era una copia del mío. Quedaban vestigios, ruinas, como si hubiese pasado una bomba atómica. Bueno, así. Los seres que allí moraban eran repulsivos y demoníacos, pero no me atacaban, ¿eh? Como dije antes, yo era como la batería que ellos necesitaban para hacer maldades. Cierta vez, estaba muy ido, caminando por esas calles. Me tiré a dormir en una plaza. Cuando me desperté vi que metros más adelante había una criatura. Era una cosa humanoide, jorobada, calva y con la mandíbula torcida. Vi que se reía mientras agarraba pedazos de carne del suelo y los tiraba hacia arriba, como si fuese un cumpleaños. Se dio la vuelta. Dejó ver sus ojos viscosos y amarillos. Con una voz demencial me dijo... Me gusta mucho cuando se mueren, pero esto no es nada. Esperó un año y vas a ver. Me desperté al oír ambulancias y gritos. Al otro lado de la calle había ocurrido un accidente. Una señora había sido arrollada por un colectivo. Había pedazos de cuerpo regados por el asfalto. Esto fue a inicios de 2019. En 2020 me di cuenta que se cumplió la advertencia del jorobado con la llegada del COVID. Poco a poco intenté recuperarme. Me dejé las drogas. Varios expertos me han dicho que lo mío es un don. Pero uno, como un arma de doble filo, tuve que cambiar muchas cosas para evitar caer en el bajo astral. Cuando pude hacerlo vi cosas que es imposible describir. Pero lo otro está a la vuelta de la esquina. Cuando falleció mi madre, me sumí en la depresión y volví a visitar ese mundo donde vive el jorobado y seres más horripilantes. Todo depende de mi estado de ánimo. Yo intento mantener la calma cuando me pasa algo malo. Medito sobre eso, ¿eh? Trato de no cargarlo en mi mente antes de ir a dormir. Porque si no lo hago, voy a volver a vivir el horror de un sueño despierto. ¡Esta historia es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! Cuando vivía en su casa anterior, que era de la mamá, que se encontraba detrás, y estaba la de la abuela, que estaba construida adelante. Al tiempo que falleció la abuela, igual nada que ver con la abuela, solía dormir en la habitación de ella. Jamás había pasado nada en esa casa, hasta que una noche, en la que yo no estaba con él, dice que se despertó, porque sentía que tenía alguien respirando. Cuando quiso moverse, no era parálisis del sueño, porque sentía que lo estaban agarrando al cuello y le tenían un brazo, y que le costó soltarse. Podía mover el resto del cuerpo, hasta que logró liberarse. Otra cosa que le pasó, hace unos meses atrás, cuando yo me levantaba para ir al trabajo, salía algo de las 5 de la mañana. Bueno, lo desperté, lo saludé, como siempre, lo desvelé, y hasta que logró dormirse, dijo que sintió unos pasos que iban desde, digamos, la sala o el living, hasta el comedor. Cuestión que logró conciliar el sueño, y en eso que ya se estaba durmiendo, dijo que esos pasos sintió que venían corriendo hacia él, desde el comedor hasta la pieza, y se le pusieron al lado. Nunca ve qué es, siempre lo siente, dijo que prendió el velador al toque. En otra casa, cuando me quedé, en lo de mi hermano, también estaba durmiendo conmigo, yo, bueno, estaba dormida, me dijo, y sintió que tenía una sombra detrás, baja, a una altura de un niño, pero jamás se dio la vuelta para ver qué era. Y en cuestión con mi padre, mi mamá es tarotista, pero no le gusta hacer limpiezas, porque quedas muy cargado, a excepción de una que le hizo a un conocido. Estaba muy concentrada, tratando de ver cómo iba a hacer ese trabajo y dónde. Mi viejo vino de la habitación y le dijo si le faltaba mucho para ir a dormir. Se sentía como asustado, raro, dice que había olor feo en el fondo. Mi mamá dijo, ok, a raíz de algo, no tiró nada. Así que fue al fondo y le preguntó, o sea, la habitación se encontraba en el fondo, es como un quincho. Dijo, olor a qué, como a carne podrida, le dice, a nicho. Y mi mamá ahí sí se dio cuenta y le dijo, ¿en dónde? Le señaló X lugar y dijo, claro, yo pensaba hacer un trabajo de limpieza ahí. En mi casa está dividida en dos, está en el fondo lo que en algún momento iba a ser un quincho, están las habitaciones. Daban a un galponcito, que es donde ella iba a hacer la limpieza en aquel entonces. Así que bueno, muy buena la radio, sigan así como siempre y les mando muchos saludos. Diez de la noche, diez minutos en la República Argentina. Ya la están viendo en mi Instagram a Cintia Barros Ortiz, que hoy no tiene su columna, pero pasó por la radio. Y me dijo, Héctor, me acaba de pasar algo preparando la columna para Paranormal. Hola Cintia, ¿cómo te va? Hola Héctor, hola Paranormal. Bienvenida. ¿Estás asustada en serio, no? Estoy asustada en serio, sí. Y me ocurrió hace dos noches, yo estaba preparando la columna de cine y series paranormales. Y bueno, empecé a... yo me pongo música de suspenso siempre, ¿no? Para inspirarme. Ah, mira. Exactamente. Y leo en voz alta todo lo que voy a decir en la columna. Y bueno, de repente eran alrededor de las tres de la mañana, no te miento. Y siento, yo tengo en la oficina, en un primer piso, y tengo un vidrio, ¿no? Con un blackout. Y siento en el vidrio el... tres veces. Imagínate que estoy en un primer piso, a no ser que haya alguien volando. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué estabas preparando? Bueno, yo creo que eso es la clave, justo. Porque estaba preparando una película que está inspirada en una mitología, en una leyenda de Aya Cadilla, se llama. Candilla, ahí está. ¿Es un demonio? Aya Candilla, sí, es un demonio femenino que es de una leyenda marroquí que toma a los hombres y a personas que andan en la calle solas después de las doce de la noche. Imagínate. Así que fue algo como terrible porque yo encima estaba como Aya Candilla, Aya Candilla, ¿viste? Y me morí del susto. Y encima de todo estaba viendo, por supuesto, el tráiler de la película y fue tremendo para mí. ¿Sabés cómo salí? Corriendo, apagando todo, ya está. Ahí dejé. Oíme, vos estabas grabando, no estabas grabando, te estabas hablando en voz alta, digamos. Yo estaba hablando en voz alta, claro, porque a mí me gusta practicar, ¿viste? Lo que va a salir en la columna, cómo lo voy a decir. Y bueno, lo decía en voz alta. Yo inocentemente dije, bueno, no va a pasar nada porque esto es parte del trabajo, estamos haciendo esto. E inclusive Héctor, pensé, dije, che, yo esto no lo quiero hacer más. ¿En serio? ¿Te asustaste? Porque me asusté muchísimo, sí, sí, sí. Y es más, después lo conté y transmití como ese susto, ¿viste? Como, che, bueno, esto no lo voy a hacer más de noche también. Claro, claro. Eso es otro punto. Y por otro lado pensé en no usar más música porque digo, algo yo creo que debemos abrir, ¿no? Alguna puerta o algo. Y las palabras tienen poder. ¿Querés que le pregunte a Antonio que está justo en vivo? Sería buenísimo, sí. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Es el maestro Antonio Laceras en vivo en este martes. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Pero muy buenas noches, muy buenas noches. Aquí escuchando atentamente el relato. Bueno, acá está Cintia en el estudio, que ella prepara su columna de serie y de cine paranormal. Escuchaste todo, ¿no? Escuché todo, escuché todo y ya les digo que no fue ningún demonio, ningún espíritu, ningún ser desencarnado. Fuiste vos. ¿Fui yo? Fuiste vos. ¿Cómo lo hice? Decime por favor. Vamos a explicarlo bien. Hay muchísimos relatos de este tipo, incluso que le ha pasado a gente muy destacada del campo de la mente humana. Hay un relato de un encuentro entre Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, de la moderna psicología del inconsciente, y Carl Gustav Jung, que en esa época era su discípulo. Y están solos en la noche, en la biblioteca de Freud, comienzan a discutir y en determinado momento empiezan a escucharse ruidos como si los libros cayeran. Van a mirar y están todos los libros en su lugar. Se vuelven a sentar, discuten y vuelven a caerse los libros. Y luego golpes, como los que vos decís, del interior de la biblioteca. Porque estaba seguido todo en su lugar. Y ahí es donde Jung, que ya estaba metido en el campo de la parapsicología, le dice a Freud, mire, calmémonos, porque somos nosotros que estamos produciendo esto parapsicológicamente. Vos, yo te estaba escuchando atentamente, y vos relataste bien todo el proceso. La música, esto, lo otro, cierto temor. Bueno, todo eso genera, de manera inconsciente, o sea, no es algo que hiciste vos a propósito, sino de manera inconsciente, por algún lado tiene que salir esa tensión que vos describiste. Por algún lado tiene que salir toda esa energía, llamarle de miedo, de lo que fuera, pero hay una energía ahí dentro de vos, que se tiene que manifestar, y de alguna manera señalarte que lo que vos estás fantaseando, ventanas, podrían haber sido hasta dentro de las paredes mismas, lo que los primeros parapsicólogos llamaron los raps, los golpes que vienen de adentro de la pared, cómo alguien podía estar golpeando desde adentro. Es interesantísimo que hayas contado esto, porque son fenómenos que los humanos podemos realizar, porque todo humano tiene el factor parapsicológico. En este caso es psiquinesis. Psiquinesis es la acción del factor parapsicológico sobre objetos externos materiales, aquí dando unos golpecitos. Vos seguís, te digo algo Antonio, Cintia está en vivo acá conmigo en el estudio, y además estamos en vivo en Instagram, en arrobahectorlocutorok. Después te voy a invitar a vos Antonio y la gente que le vea la cara a Cintia, porque yo le veo una cara de temor. Sí, me asusté mucho. Se asustó mucho, pero muchísimo, nunca la vi así. Pero eso demuestra que está sanita. Claro, a mí lo que me ocupa es cuando alguien me dice, ah, yo no le tengo miedo a nadie, digo vaya al psiquiatra, porque a usted no le tiene miedo. El miedo, lo que produce ese rostro frente a lo desconocido es algo muy sano. El miedo es una alerta. Che, pareme un poco a ver qué pasa acá, a ver qué es esto que yo no conozco, de qué se trata, no me voy a arriesgar innecesariamente. Así que perfecto, Cintia, magnífico. Bueno, me quedo tranquila entonces, que no invoque nada, que está todo bien. Soy yo misma. No, lo único que yo te diría es la próxima vez, seguí haciendo lo mismo, normal lo mismo, pero no levantes la sugestión. Ok. Porque ya te funcionó una vez, va a volver a funcionar. Ok, bueno. O sea, todos tenemos esa posibilidad de lograr este tipo de eventos, ¿no, Antonio? Los humanos, una característica humana, exclusiva de los humanos, es el factor parapsicológico, que se da en dos factores. Uno es lo extrasensorial, clarividencia, telepatía, precognición, que son los habitualmente más comentados. Pero, atención, porque nosotros, a través de ese mismo factor parapsicológico, producimos lo que en parapsicología se llama fenómenos psiquinéticos. Es decir, la acción del factor parapsicológico en el mundo exterior te puede producir un fantasma. Cintia podría haber dicho, no solamente oí unos golpes ahí, fui a mirar y había una cosa luminosa que atravesó. Pero sigue siendo lo mismo. Somos capaces de todo eso. Somos capaces de eso y bastante más a través de lo parapsicológico. Lo que pasa es que, como desde chicos se nos enseñan, esas son pavadas, no te metas, son cosas de los demonios, o sea, que hay que callar, lo normal es que uno vaya reprimiendo, censurando, y el fenómeno solo se produce en estos estados modificados de conciencia, como le pasó a Cintia. Estaba sola, eran las 3 de la mañana, un horario de gran sensibilidad. Aquí en Noche Paranormal, ¿cuántos oyentes nos han dicho, a las 3 de la mañana me pasó, este horario de gran sensibilidad? Cintia, ¿juntaste todo para que esto ocurriera? Bueno, ¿te quedás conforme? Me quedo conforme, sí, voy a dormir tranquila y ya me volvió un poquito más el alma al cuerpo. Se te nota, se te nota. Te digo, en Instagram un montón de gente tirándote buena onda a vos, Cintia, y a vos, Antonio. A propósito, a los dos, los dos van a estar invitados, tanto Cintia como Antonio, el domingo 20 de agosto, después de las elecciones de la PASO, el 20 de agosto, vamos a estar en vivo como todos los domingos, pero con cámaras otra vez. Y ahí va a venir Antonio, vas a venir vos también, Cintia, Azul, todos a hacer la Noche Paranormal ese día, que además es el cumpleaños de la Mona, y que celebramos los 10 años de la Noche Paranormal. Así que los esperamos a todos acá. Cintia, gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Antonio. Al contrario, Cintia. Un abrazo luminoso, grandote. Gracias. Gracias, Cintia. Bueno, voy a cerrar el vivo y me quedo con Antonio. Bueno, Antonio, que hemos tenido un domingo espectacular en un almuerzo, ahora sí podemos contarlo porque ya nos vieron. Gracias por invitarnos. Nos invitó Antonio a su casa, a Maravilla Martínez, a mí y a otros amigos. Hubo un almuerzo que empezó a las 2 de la tarde y terminó como a las 8 de la noche, ¿no? Cuando alguien dijo, ¡ay, que tengo que ir a otro lado! Porque realmente se nos pasó el tiempo. Te das cuenta que cuando varias personas hablan de temas profundos de la condición humana, de lo que cada uno de nosotros ha vivido, de que avanzar, si tiene una característica que no es fácil, requiere perseverancia, si te caes te levantás. Entonces, bueno, la verdad que nos ayudó. Todos aprendimos, todos transmitimos enseñanzas, hicimos un círculo energético positivo maravilloso. Realmente, te lo quería agradecer personalmente acá al aire. Acá el agradecido soy yo que ustedes hayan venido y hayamos podido compartir un domingo tan maravilloso. Bueno, maravilloso, estaba Maravilla Martínez, tenía que ser maravilloso. Tal cual, ¿no? Y las historias que tiene Sergio, que claramente no se pueden contar al aire, porque fueron en el terreno personal, ¿no? Sí, sí. Una conversación personal. No, no podemos contar nada. De amigos. Dice Macarena, conta todo. No, querida, no se cuenta. Justamente no se cuenta. No se cuenta. Bueno, oíme, Antonio, lo que sí se cuenta es cómo hacen para conectarse directamente con vos. La manera más simple es que visiten mi página web, www.antonioelaceras.com. En antonioelaceras.com están todas mis redes sociales para que se sumen, mi canal de YouTube para que se suscriban y vean lo que estamos publicando, el teléfono del instituto, mi email, los libros que tenemos publicados, los cursos que damos a distancia, las investigaciones que hacemos, todo está con que ustedes visiten www.antonioelaceras.com. Bueno, dicho todo, abrimos el consultorio. Primera pregunta, a ver qué dicen, Antonio. Buenas noches, hablo desde Rosario. Esta pregunta es para el doctor Laceras. ¿Qué piensa de Lichín? Es algo confuso en sus respuestas, ¿no? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Hola, Antonio. A ver, este te dio en la tecla, ¿no? Vos lo nombrás siempre. Si algo de Lichín estoy seguro es que es absolutamente preciso en sus respuestas. Ahora bien, fíjate, hace unas semanas que fue mi cumpleaños. Yo, como desde hace décadas, espero, yo nací 12 de julio a la 1 y media de la mañana, 1 y media de la mañana la consulta Lichín. 31 de diciembre está por llegar a la medianoche, consulte a Lichín. Y después, cada vez que estoy frente a alguna situación de decisiones donde mi conciencia analiza, piensa, piensa, razona, no me alcanza, el Lichín. Ahora, el tema es que cualquier persona puede consultar a Lichín, sí. El Lichín, para los que no conocen, es el oráculo chino. Es un libro sapiencial y oracular creado en China hace unos 5.000 años. Ahora, cualquiera lo puede consultar, sí. Cualquiera lo puede interpretar, no. Para eso tenés que haber tenido un maestro que te enseñe cómo interpretar, porque está tan lleno de simbologías, de términos que están traducidos al castellano, pero que vos tenés que conocer cuál es el sentido que los chinos le dieron. Claro. Yo, para aprender a interpretar a Lichín, hace de esto 40 años, pude hacerlo gracias a un médico psiquiatra, yunguiano, ya no está en este plano, desencarnó, que fue el doctor Carlos Wang. Voy a hablar dos minutos del doctor Carlos Wang, además para que se entienda lo que es un sabio y un hombre que está en lo trascendente, en lo espiritual y no en lo material. Carlos Wang había nacido en Tianzhen, en China, una familia de mucho dinero. Se tuvieron que ir a Europa perseguidos por Mao en aquella época. En París se graduó de médico y de psiquiatra. Y decidió no quedarse en París con su familia, sino que quiso venir a conocer y a vivir y a formar su familia en la Argentina. Llegó a la Argentina, hablaba más o menos castellano, y entonces fue a averiguar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires para revalidar sus títulos. Bueno, ahí le dieron una idea, y entonces él dijo, no, pero yo no solo voy a atender medicina, sino psiquiatría. Tengo que entender con toda claridad lo que los pacientes me van a hablar. Entonces, se inscribió en la escuela primaria, hizo la primaria acelerada en 3-4 años, hizo la secundaria, volvió a cursar medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y ahí que ya hablaba muy bien el castellano, aceptó la revalida. Claro. Sí, estuvo más de 12 años antes de... ¿Te das cuenta? ¿Qué es otro pensamiento? Bueno, el doctor Carlos Juan conocía mucho de Lichín, obviamente, por su lugar de nacimiento y la historia en lo esotérico y espiritual de sus padres, y él fue mi maestro en Lichín. Tuvimos tres años, tres veces por semana, yo iba a su consultorio en el barrio de Belgrano, acá en la capital federal, y individualmente me daba las clases, me enseñaba. Entonces, ahí sí haces la interpretación justa y perfecta. Si no pasa lo que dice nuestro oyente, claro, parece confuso, no, es de una claridad absoluta. Te dice, además, ni siquiera le tenés que hacer la pregunta, el Lichín solo te dice cuál es tu situación, qué es lo que tenés que modificar, qué es lo que tenés que mantener, y después te dice, si haces los cambios que tenés que hacer, a qué estadio vas a pasar. O sea, te avisa hasta lo que te va a pasar en el futuro, con una precisión extraordinaria. Es Antonio Laceras, en vivo en la noche paranormal, 11-27-84-1073. Mi pregunta para el señor Laceras, buenas noches ante todo, ¿no? Pregunta para él, ¿qué es el proyecto Blue Beam? ¿De qué se trata específicamente? Si no me lo puede explicar, se lo voy a agradecer. Hasta luego, Cristian de Rosario. Gracias, Cristian. Antonio. Dijo Blue Bird, pájaro azul. Dijo Blue Beam, me parece, ¿eh? No habrá querido decir Blue Book. A ver. Porque proyecto Blue Book, conozco. Mirá, el Blue Beam, estoy googleando yo, no lo voy a mentir. El proyecto de la iluminación divina, un proyecto descubierto por Serge Monas, periodista, ensayista y teórico canadiense. Describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones elaboradas por grupos de poder, como el gobierno de Estados Unidos o la NASA, que tendrían como objetivo el cual establecer un nuevo orden mundial. ¿Qué opinás vos de esto? Primero, como bien me dijo en su momento el doctor Josef Alan Hynek, como me lo dijo Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, siempre en conversaciones privadas. Cuando alguien te dice, el gobierno de los Estados Unidos, bueno, ese es un ignorante que habla de lo que no conoce. El gobierno de los Estados Unidos es un sistema de administración, de gerentes generales. No, luego escuché la NASA, menos, la NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, es una institución gubernamental que recibe un presupuesto de muchos millones de dólares al año y que tiene que invertirlos en ciertos proyectos. No, en realidad, como bien me dijo Edgar Mitchell, a su manera también el doctor Alan Hynek, pero Mitchell fue mucho más claro, no son los gobiernos, no son los estados, son otros grupos, son grupos que se mantienen en el anonimato y que desde esos lugares de poder efectivamente, ahí sí coincido, están buscando producir una serie de modificaciones en la humanidad que es lo que se conoce como Agenda 2030. Y obviamente que están utilizando el tema de lo que ahora se llama fenómenos aéreos inusuales y demás para llevar la atención de la gente hacia cosas que no tengan la importancia de lo que realmente hay que estar atentos. Hay que estar atentos al cambio climático, hay que estar atentos a por qué se está reduciendo en Europa, en Estados Unidos, la expectativa de vida, por qué alguien que nació hace 40 años tiene más expectativa de vida que alguien que nació hace 10. Se están pasando cosas muy graves, muy delicadas, que se están buscando tapar, que esto está clarísimo, con algunas de estas cosas que leíste vos recién. Sí, sí, sí. Pero no son los gobiernos, no es la NASA, son lo que yo llamo los grandes titiriteros, están ocultos. Uno ve a los títeres que se mueven, pero quién mueve a los títeres, eso está oculto. Es Antonio Laceras en vivo. Antonio, vamos a seguir el próximo domingo con este consultorio, quedaron más preguntas, pero quiero volver a invitarte a dejar tus redes de contacto. ¿Cómo hacen? Lo más simple es que visiten mi página web, www.antonio-laceras.com. Abren antonio-laceras.com, arriba a la derecha, todas mis redes sociales, incluyendo mi canal de YouTube, donde van a encontrar cosas de los que estamos hablando hoy. Está ahí también, en antonio-laceras.com, los libros que hemos publicado, los cursos que damos a distancia, las investigaciones que estamos haciendo. Así que los invito a visitar antonio-laceras.com. Ahí vamos entonces, Antonio, este aplauso es para vos, gracias. Buena semana. Un abrazo para todos. Chau, chau. El maestro Antonio Laceras en vivo, 10 y media de la noche, gracias. Hoy comimos gracias a los amigos de Morita. Registrate en la app oficial de Morita y recibí tu promo bienvenida. Comprando una docena de empanadas, van seis de regalo o una musa. En Instagram, arroba empanadas punto Morita. Viví un numeral momento Morita. Este aplauso es para Morita, gracias Morita. Gracias por darnos de comer, gracias por eso. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista. Para la historia central estreno. Numeral la noche paranormal. Suban el volumen. Historia central estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de... Del litoral. Trajimos una maldición. En primera persona. Me llamo José. Sinceramente no conozco el interior del país. La verdad que tampoco sabía que ahí se contaban las historias más oscuras y terribles, pero a modo de leyenda. Toda la vida me crié en el conurbano. Siempre supe que tenía un tío que vivía en el Chaco, pero pocas veces lo había visto. Una vez, nuestra madre nos dijo que su hermano estaba muy enfermo. La casa nuestra es grande. Por eso se tomó la decisión de que viniera a vivir con nosotros. Él iba a ocupar una de las piezas de planta baja. En ese tiempo yo estaba en la facultad. Únicamente me cruzaba a mi tío en la mesa. Nunca fui a su cuarto. Mucho menos estuve cuando bajaron su mudanza. Vivió con nosotros pocos meses. Después tuvo un ataque y falleció en el hospital. Mi padre me pidió ayuda para sacar las cosas del cuarto. Había un montón de cosas de viejo, pero lo que yo no entendía que hacía allí era ese pedazo de tronco seco en medio de su cuarto. Mi padre me dijo, ¿Qué sé yo? El tío era una persona enferma, ya tenía sus creencias. Anda a saber si eso no le recordaba a su pueblito. Pasó que al final terminamos quemando eso en el patio. Hasta el día de hoy me pregunto por qué no lo dejamos en la vereda. Era bastante pesado. Lo cargamos entre los dos, lo llevamos al fondo y ahí lo incineramos. Al rato nomás comenzamos a sentir un olor putrefacto, como si se quemase un cadáver. Con un hierro fuimos moviendo las brasas, pero no había allí nada orgánico, solo madera. Tuve un presentimiento de que algo estaba por pasar y sucedió. Esa misma noche. Me desperté al sentir un ruido en mi ventana. Yo dormía en el segundo piso y mi ventana daba al patio. Me estaban tirando algo contra la ventana. Al abrirla, uno de esos objetos cayó al suelo. Era uno de esos pequeños coquitos que crecían en un árbol de nuestro patio. Miré el fondo de la casa. En la oscuridad no entendía mucho que era eso que estaba mirando. Vi una cosa oscura, pero no recordaba que la pila de ceniza sea tan alta. Entonces se movió, pero no era el viento. Vi la negra forma de brazos, piernas, una cabeza. Cerré mi ventana, me quedé en la cama. Recién pude dormir a eso de las cinco de la mañana. A la semana, yo estaba solo. Mis padres estaban trabajando. Era la hora de la siesta. Mientras miraba la televisión me golpearon la puerta. Era el vecino de al lado. Oígame, ¿tienen un primito, sobrino o algo en su casa? Me han estado cascoteando el techo toda la siesta. Vi asomarse algo como una criatura por la medianera. Le dije que estaba yo solo. Entonces el señor fue a buscar un machete. Después fuimos al patio. Ahí no había ningún intruso. Buscamos por toda la casa sin hallar evidencia de eso. Cuando el vecino se fue, yo me recosté. Juro que me levanté y la casa estaba toda desordenada. La ropa en el suelo, las cosas de la cocina tiradas, platos rotos. Yo no oí absolutamente nada. Mi viejo no quiso creerme cuando volvió. Decime la verdad, ¿te pusiste en pedo? ¿Qué cuerno fue eso? Pero él iba a comenzar a creer. Una noche escuché ruidos en el patio. Abrí mi ventana y ahí estaba mi viejo. En calzoncillos, con un palo en la mano. Corría de un lado a otro y gritaba, ¿Vos? ¿Quién sos? Te voy a reventar por entrar a mi casa. Bajé corriendo las escaleras. Cuando llegué al patio vi que mi padre estaba persiguiendo una sombra. Era chiquita, como de niño, pero se movía diabólicamente rápido. Nos quedamos con la boca abierta cuando eso tomó impulso y saltó al techo. Comenzamos a escuchar las chapas del techo de la casa de los vecinos. Y ellos, como eran, no tardaron en empezar a tirar tiros. Vino la policía. Hasta que salió el sol, dieron vueltas por el barrio, pero no encontraron nada. Yo no quise creer, pero era obvio que eso que nosotros quemamos contenía algún espíritu o algo maligno que fue liberado. Bueno, fue nuestro vecino, que era de Formosa, el que nos dijo esto cuando se lo contamos. Los duendes se van si los ignorás. Son así nomás. Hinchapelotas. Pobre mi vecino. Esto no era hinchapelotas. Esto era algo malvado. Él fue víctima de eso. Un día, él tuvo que salir con su señora desde la mañana hasta la tarde. En su casa, tenía jaulas con loros. Cada tanto nosotros escuchábamos a los animalitos. Pero mientras ellos no estaban, hacían un escándalo que casi quedamos sordos. Estaban por decirle que algo había pasado con sus animales, pero no fue necesario. Nada más entrar a su casa, escuchamos que él y su señora se pusieron a gritar. Fuimos corriendo. Entramos. A los loros, algo. Les había arrancado la cabeza de cuajo. Había sangre y pluma por todos lados. El pobre hombre fue a sentarse a su vereda para tomar aire. Pero no pudo soportar el shock. Ahí nomás, tuvo un ataque al corazón. Y se desplomó. Mi madre fue otra víctima de eso diabólico. Una mañana, ella estaba buscando una latona para descolgar ropa. Yo estaba despertándome apenas. Abrí mi ventana. No podía creer que era eso lo que estaba mirando. Lo recuerdo vívidamente. Esa cosa estaba sentada sobre la medianera. Una criatura humanoide, pequeña, con cabello ganoso. Belén atrás y pelada en el medio. Cejas pobladas. Barba hasta la panza. Facciones de anciano. Nariz ancha. Frunció el entrecejo. Separó los labios. Apretó los dientes amontonados y podridos. Me miró directo a través de esos ojos negros. Tenía ropa muy sucia. Algo parecido a un overol con tirantes. Estaba descalzo y con las uñas mugrientas. Bajé corriendo para decirle a mi madre que no saliera, pero fue tarde. Escuché que ella abría la puerta del patio. Después, hubo silencio. La encontré sentada, con la latona de ropa en el regazo. Tenía la boca abierta y la mirada perdida. La ambulancia vino rápido, pero en el hospital los médicos no podían entender su condición. Pensamos que era un derrame o un ACV, pero los estudios daban bien. Me acuerdo que el doctor, rascándose la cabeza, nos dijo, Este tipo de shocks los vi únicamente en Veteranos de Malvinas, pero no me explico qué pudo ver ella en el patio de su casa que la dejó en este estado. Mamá permaneció así un mes. Su estado no mejoraba. Debe de lado aquel, se puso peor que nunca. Escuchábamos que algo invisible corría por toda la casa riéndose. Tiraba cosas, arañaba las paredes. Un vecino se enteró del estado de mi madre, pidió verla. Lo invitamos a la casa. La revisó y dijo, Esta enfermedad es maligna. También lo que tienen dando vueltas en su casa. Nos dijo que eso era un espíritu maligno, que podía ser un duende o solo asumir esa forma. Fue bastante macabra la solución que nos dio el señor, que resultaba ser curandero. Tuvimos que ir al cementerio. Allí recolectamos tierra. La pusimos en una maceta. Debíamos enterrar en la maceta algún objeto de oro. Mi padre tenía un reloj así que utilizamos eso. Después trasplantamos allí una planta, cualquiera. Pusimos eso en el medio del patio. A la mañana siguiente, tan solo horas después, la planta estaba muerta. El señor nos ordenó no tocar eso. Vino él en persona. Vimos que con mucha dificultad levantaba la maceta, que era pequeñita, pero como si tuviese plomo dentro. Después subió eso a su camioneta y partió. Mi madre comenzó a mejorar después de eso. A la semana ya estaba recuperada. Pero no podía recordar lo sucedido. El curandero después nos iba a comentar que manejó hasta una zona rural, un paraje deshabitado. Allí abandonó la maceta. Hasta el día de hoy sigue el misterio de por qué mi tío tenía aquello. ¿Cuáles fueron sus razones para conservar un espíritu maligno atrapado en un pedazo de árbol viejo? Me queda la enseñanza de que a estas cosas no hay que tomárselas a la ligera. El norte de nuestro país es tierra de misterios, leyendas y seres que no comprendemos. La sacamos barata. Fuimos bastante incautos al no saber que, del litoral, trajimos una maldición. Esta historia es real. Héctor Rossi en 101.5 La Pop. 11-27-84-1073. Hay más historias en este super martes 8 de agosto. Hola Héctor y a todo el equipo de La Noche Paranormal. Mi nombre es María Silvia, pero me conocen como Silvia. Cuando tenía 14 años iba a una iglesia con mis hermanos y mis padres. En enero fuimos al campamento de esa iglesia, mis dos hermanos mayores y yo. Era una semana y volvíamos el sábado. El jueves de esa semana llovió mucho y al otro día salió el sol. Bueno, desayunamos como siempre. Nos juntamos todos para escuchar la palabra del día. Ahí vi a mi hermano sonriendo. Él era feliz. Llegó la hora de que cada grupo fuera a sus actividades. Y después de las 2 de la tarde íbamos a la playa. Del campamento eran como 12 cuadras más o menos. El grupo en el que yo estaba terminó antes y nos dirigimos a la playa. Ese día hacía mucho viento y el agua estaba revuelta. Se formaban olas unas tras otras. Yo como no sabía nadar estaba en la orilla. En eso veo que llega mi hermano corriendo. Parecía que volaba de la felicidad por entrar al agua. Los demás también venían corriendo. Como que competían. A ver quién entraba primero. En eso me tapó una ola e intenté ponerme más en la orilla. Empezaron a decir que salgan del agua. ¡Se está ahogando! Fue decir eso y empecé a llorar y decirle a mi hermano. No quiero estar cuando lo saquen. ¿Qué le digo a mi madre ahora? No dejaba de llorar. Me decían, Silvia, ¿sabes que es tu hermano? No, ¿cómo lo sabes? Hay mucha gente acá. Además había como cuatro personas que se estaban ahogando. Mi hermano se llamaba Marcelo. Yo les dije, es mi hermano. Estoy seguro que ese es el que se está ahogando. No quiero ver cuando lo saquen. Fue extraño sentir eso. Me marcó mucho porque verlo después en el cajón, con tan solo 16 años, me mató. Tenía toda la vida por delante. Me choqueó. A mis 14 años mi vida cambió. También la de mis hermanos y mis padres. Pero en mi caso, fue más para el lado paranormal. Soñar cosas que luego pasan. Parálisis de sueño. Sentir presencias buenas y malas. De niña siempre veía en la puerta de mi cuarto una sombra negra, como de dos metros, todas las noches. Les cuento esto porque aprendí que después de mucho tiempo, tengo que recordarlo y contarlo. Sean buenos o malos, no voy a mentir. Yo cuento lo que sueño. Estoy convencida de tener un don de premonición. Gracias por permitir contar mi historia. Saludos desde Uruguay. El programa es genial. Con respecto a los avistamientos que pueden ser ovnis, por así llamarlos, porque son objetos desconocidos, ¿no? Hace unos años también andábamos tipo 4 o 5 de la tarde con mi pareja. Paramos sobre la ruta, andábamos paseando, paramos sobre la ruta, porque a distancia, a mucha distancia, sobre el horizonte se veían tres objetos que formaban una pirámide muy suave, muy suave. Quizás por la distancia nosotros no lo distinguíamos. Y eran como habanos, ¿me entendés? Que yo he visto que se ve muchísimo. Eran tres. Y bueno, la filmación la tenía, el teléfono se rompió, eran de los teléfonos de antes. Y tenía un zoom no muy bueno, pero se lograban ver perfectamente. Pero bueno, no lo tengo. Pero que esas cosas se ven. Y sobre todo acá, donde yo vivo, yo vivo a 200 kilómetros de la capital de Santa Fe, se ve muchísimo. Acá la gente ve muchísimo. No sé si tendrán filmaciones, sí, creo que sí, de seres que se ven caminando del otro lado del río, así seres luminosos. Bueno, muchas cosas. Hay filmaciones de ovnis. Después, por ejemplo, en un campo, también un señor muy escéptico, que estaba solo ese día esa noche en su campo, también lo tapó una luz impresionante, que era de noche y su campo quedó de día. Bueno, no sé qué es lo que pasó, porque él después no quiso contar nada. Quedó en eso. Y también pasó de no creer a creer en muchas cosas. Bueno, Héctor, esto es lo que te puedo contar. Chau, chau. Hay mucho más, pero bueno, no tengo pruebas. Entonces es como que queda en el aire. Chau, chau. Tengo muchos mensajes. Tengo muchos mensajes que hablan de ovnis, ¿no? Porque el otro día justamente hablábamos aquí en la pop y también hice un vivo el domingo. Che, de paso les digo, armé una comunidad paranormal en mi Instagram. Bien. Se meten en mi Instagram, en arrobahectorlocutor.com. Hay un, abajo de la descripción de mi perfil, dice comunidad paranormal. Únanse a la comunidad paranormal, porque por ahí les aviso cada vez que hago un vivo, cada vez que salgo al aire. Todos los avisos se los paso por ahí a la comunidad paranormal. ¿Ok? Cada vez que voy a hacer un vivo, cada vez que subo un video a YouTube o a mi Instagram, vayan a mi Instagram, héctorlocutor.com. Y súmense a la comunidad paranormal. ¿Bien? Ok. Tengo muchos mensajes, decía, del fenómeno ovni. Pero muchos, ¿eh? El otro día hablábamos del tema ovni en mi canal de YouTube. Hice un vivo el domingo a la noche, reaccionando a videos paranormales. Lo pueden ir a ver. Y, bueno, muchos de los videos eran falsos, pero otros eran reales, ¿eh? O por lo menos no se podían explicar. Héctor, soy Marta. Te cuento. Esto no es nuevo. No recuerdo el año, pero yo vi a un señor que se retiró de la NASA, que escribió un libro. Contó que ellos rescataron ovnis, que sacaban datos de tecnología a esos aparatos. Como así también, estudiaban a los alienígenas, que no decían nada para no asustar al mundo. Héctor, buenas noches. Soy de Mendoza. En el año 1985, el terremoto más grande que hubo, un misterio, la verdad. Muchas personas vieron cómo se iluminaron las montañas al momento del terremoto. A los días, llegaron militares de Estados Unidos. Cercaron todo y no dejaban pasar. Y no brindaban información. Hola, gente y amigos. Les cuento. Una noche pleno verano, tipo 11 de la noche, vi pasar a un ovni a muy baja altura sobre Mar del Plata. Fue muy loco. Héctor, a nosotros nos pasó algo. Una noche estábamos afuera con mi esposa. Vimos una luz brillante. Se quedó cinco segundos y de repente desapareció. Fue rarísimo. Héctor, aquí cerca de donde vivo hubo avistamientos, contactos del tercer tipo. Fue en 1977, en dique La Florida, en San Luis. No solo un ovni, sino también un extraterrestre que se bajó de la nave. Seis pescadores que estaban de madrugada en el medio del dique lo vieron. Héctor, buenas noches. Una noche, estando desvelados con mi marido. Con mi marido estábamos hablando en el patio de casa. Eran las cuatro de la mañana. El cielo estaba totalmente despejado. 28 de julio de 2022. De repente vimos una luz fuerte. Nos dio una vuelta sobre la cabeza, en forma de infinito. Hasta el día de hoy nos quedamos sorprendidos. Héctor, vivimos en las sierras. Un día veníamos del trabajo en auto con mi marido y de repente, sobre nuestras cabezas, una nave espacial gigante, con muchas luces y bien cerca. Hugo quiso filmar, mi marido, y el teléfono dejó de funcionar. Agarramos mi teléfono y tampoco andaba. Fue noticia nacional. Héctor, buenas noches. Soy Graciela desde Villa Carlos Paz, Córdoba. En 1970, mi padre junto a mi hermano y un tío viajaban desde Buenos Aires a Córdoba por ruta 8. Era de noche. De pronto, sobre los campos, vieron una nave. Como un platillo lleno de luces que iluminaba la zona. Suspendido a baja altura. Por un buen tiempo estuvo ahí hasta que se elevó a gran velocidad y desapareció. Lamentablemente no tuvieron forma de fotografiarlo. Héctor, aproximadamente cuatro meses atrás viví una experiencia. Eran las cuatro de la mañana. Estaba acostado. Se empieza a escuchar un ruido similar a la turbina de un avión. Se escuchaba muy fuerte y cerca. Me quedé acostado pensando que era un avión, pero al pasar los segundos, el sonido continuaba. Así que me levanté de la cama, vi por la ventana y vi un objeto con luces verdes que volaba estático. La luz me hipnotizó. Me quedé paralizado, asombrado por lo que estaba viendo. Cuando me di cuenta, abrí la puerta de la calle para ver mejor. Y el objeto volador no identificado se fue a una gran velocidad. Quedé asustado por varios días. Saludos desde Valentina Alsina. Héctor, yo tuve experiencia en Uruguay. Fuimos a la gruta del Padre Pío. Éramos un grupo reducido en pleno campo. Comenzamos a estar mantrando el OM. A los minutos, se acercó una nave chica. Luego una más grande. Luego otra chica. Y nos hicieron señales de luces, como saludándonos. Quedaron unos minutos y se fueron. Fue una experiencia maravillosa. En Córdoba también vimos. Saludos desde Seiza. Mi nombre es Mónica. El programa es genial. Hay más historias. Pa, boludo. No sabe el cagazo que me metí en plena ruta, boludo. Pasando en el nuevo modo, si en el máximo país, el excelente pueblo. Estoy así, tranquilo. Y te juro, así, así pasó. En una se me viene así, tipo una neblina. Así era la neblina, humo. Bueno, paso así. De repente se me apaga la lube de la moto. Se me apaga. Cero. Entonces empiezo a tocar las telas. Y yo, a ver qué onda, así, y qué cosa. Cuando se prende la lube de vuelta, al costado de la ruta, boludo. A la izquierda, se me apareció una vieja, boludo, con un camillón. Blanco. No sabe el cagazo que me pegué, boludo. Hola, Héctor. Buenas tardes. Te vengo con esta historia que me pasó a mí muy de chica. Tenía entre 5 o 6 años. Ponele, era entre el 2017, 2016. Bueno, en ese tiempo yo dormía, seguía durmiendo con mis papás. Tenía, bueno, tenía mi cama propia. Y yo dormía pegado a la cama de ellos. Y la cama mía estaba, estaba la puerta allá. Estaba la puerta en mi cama y la de mi papá contra la pared ahí, ¿viste? Y bueno, yo dormía ahí. Y yo me fui al baño, me desperté, todo. Bueno, fui al baño, volví. Y me estaba entre duro, entre media despierta, dormida. Y siento que alguien me toca la espalda con un dedito así que te toquen, ¿viste? Como para despertarte. Y yo me quedo pensando un segundo, porque de chiquita tenía mucho miedo. Y bueno, y agarré la mano de mi papá. Yo agarro la mano de mi papá. Y me quedo ahora un ratito y me doy vuelta. Porque sabe, cuando yo le agarro la mano, porque tengo miedo. Y cuando le voy apretando la mano, sabe que tengo mucho miedo. Y no, y no quiero sentir miedo. Él se da vuelta y le digo, papi, ¿hay alguien atrás mío? Y me dice, me dice, no, no hay nadie. Y bueno, y me calma y me dorme. Pero esa vez fue de lo terror que pasó. Y siempre se escucha la, sería la llave para prender la luz de la pieza. Y bueno, yo tengo el pasillo. Y se escucha que se, que como para que se prenda. Pero no se prende la luz. Se escucha el botoncito que hace, como que se prendiera. Y en una ocasión sí se prendió la luz sola. Pero era porque, yo pensé, digo, ah, será mi papá y, ah, nadie era. Bueno, me apague de vuelta y digo, como es. Se vería que fue un fallo, fallo de luz. Que se cree que se cortó la luz. Y estaba el, como se dice, como el botoncito para apagar y prender la luz. Y estaba prendida la luz y se había cortado la luz. Y bueno, lo dejé pasar. Pero esa vez que me tocaron la espalda, no lo dejé pasar. Era un miedo, no sabes. Bueno, actor, este fue Contada Mi Historia. Saludos desde la provincia de Córdoba, General de Sá. Buen actor, chao. Mándanos tu historia por WhatsApp. Hoy es... Voy con Dani, que está en vivo con nosotros. Hola, Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, querido. Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien. Saludos desde la Patagonia. Bueno, bienvenida a Patagonia. ¿Con qué temperatura? ¿Qué temperatura están teniendo estos días? Y ahora calculo que van a andar unos 10 grados. Ah, bueno, bueno, bueno. Bastante bien. Está bien para la época del año que estamos, está bien. La vamos a llevar. Oíme, ¿y tu historia por dónde viene? Bueno, sí, te cuento algo cortito y conciso, para que no se alargue mucho. Estuve en el Cerro Uritorco hace tres años, más o menos. Soy ufólogo y también hago investigación de lo paranormal. Así que, cuando fui allá a visitar a mi tía, mi tía Dominga Romero, que creo que muchas personas las conocen, nos llevó al cerro, el Cerro de las Nubes, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama. Y bueno, me dijo, hoy es el día, me dice mi tía. Y fuimos mi papá, mi hermana, mi primo, mi tía y el hijo de mi tía. Y cuando llegamos allá arriba, mi tía pidió permiso a mitad de camino, hace una sesión, nos hacemos una ronda, pidió permiso a los seres de luz. Y a todo esto, iba mi sobrina, con nosotros, la hija de mi hermana, que se puso a llorar en la ronda, diciendo que habían seres alrededor nuestros. Ella tenía, en ese entonces, diez años, más o menos, nueve años, mi sobrina. Entonces, nosotros no veíamos nada, pero ella sí veía. Y habían seres ahí alrededor nuestro. Entonces mi tía, con esa calidez, esa paz, le habló y le dijo que se quedara tranquila, que son ellos los que nos van a dar el permiso para poder ver la ciudad perdida. O sea, la ciudad, digámoslo así. Así que terminamos la sesión, subimos al cerro, yo estuve hablando con un científico, no, los que estudian el universo, un astrónomo, un astrónomo chileno. Y me dice, Daniel, yo estoy acá desde las cinco de la tarde, observando con el telescopio y no encuentro ninguna ciudad, nada. Porque le preguntamos, nosotros llegamos a las ocho de la tarde-noche, fue en enero. Y cuando pasó ocho y media, empezó a prenderse lucecitas, como que se prendía toda una ciudad. Lucecitas por todos lados. Y abajo de nosotros, de la montaña que estábamos nosotros, había gente que estaban haciendo mantra. Y decían, oh, todo ese sonido. Bueno, ok. Empezamos a mirar y empezaron a moverse las luces. De arriba para abajo, derecha, izquierda, amarilla, azul, roja, blanca. Después, en ese momento, sube una luz bien grande, blanca, de esa ciudad, y como que se viene arrimando hacia donde estamos todos nosotros. Iluminó todo el campo, todo, todo el campo. Se veía la gente allá que estaban mandrando con las manos para arriba. Mi tía también, yo la miraba a mi tía, mi tía estaba así como en paz, como viste cuando vos mirás a una virgencita, el que te pone la mano en el pecho y la quedás mirando. Sí. Algo así. Y bueno, en ese momento me agarró como una nostalgia, como que se me presentó la presencia de mi hermana, de mi otra hermana, que había fallecido no hacía mucho en ese entonces, de una CV. Como que la sentí, con esa luz, la sentí muy cerca, muy cercana. Así que, bueno, esa fue... Esa fue la conexión. Esa fue la conexión. Gracias, gracias por compartirnos la experiencia y sobre todo lo que vos viviste. Te mando un abrazo grande. Gracias, Dani. Un abrazo, Héctor. Un saludo enorme. Gracias, querido. Estamos en vivo, ¿eh? Para hablar conmigo, el WhatsApp paranormal, ya saben, 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y mándala al 11-27-84-1073. Si tu historia es más larga, la podés mandar por mail trasnocheparanormal arroba gmail.com. Hay más historias. Hola, Héctor, Mona, equipo. Saludos para toda la audiencia de Paranormal. Sergio Oliveira desde Las Toscas, Santa Fe. Tengo entendido, según escuché el pasado miércoles o jueves, que el 20 de agosto se celebra el cumpleaños de la querida Mona. Bueno, no es sino un día paranormal, por lo menos en la zona litoraleña, porque el 20 de agosto me parece que se celebra, bueno, me parece, ¿no? Se celebra o se acostumbra celebrar el día en honor a San la Muerte. En mi tiempo de juventud, época universitaria, vivía yo en resistencia y siempre, generalmente, los jueves o viernes, se celebraban cumpleaños, nos juntábamos en la vieja pensión de Boggio 765, ahí en resistencia, festejábamos los cumpleaños y generalmente, ¿de qué otra cosa en algún momento de la cena se iba a hablar si no de un tema paranormal? Y un día, en una de esas cenas, un muchacho de Formosa me comentó que cuando él estaba en la secundaria se había juntado con unos primos a jugarle las naipes y qué sé yo, en la casa de uno de ellos. Y bueno, salió el tema de San la Muerte. Parece que uno de ellos comentó con cierta sorna de que no creía y hasta incluso se burlaba del santo. La cosa es que dicen en un momento escuchan un golpe en la puerta que los hizo temblar y cuando salieron a mirar no había nadie en el pasillo. Vivían en una especie de complejo habitacional, departamento o algo así. Bueno, no había nadie. Y por la forma en que me lo contó el muchacho, esto fue cierto, fue una historia real porque da la sensación de que cuando uno cuenta una historia que es real, verdadera y paranormal parece que la emoción o el miedo o el susto se contagia de piel a piel. Así que bueno, esta es la historia que quería comentarles en relación al cumpleaños de la mona. Saludos. Hola Héctor, buenas noches. Soy Guillermo de San Miguel. Les quería contar mi historia. Trabajo de traslado de ART y los fines de semana hago Didi. Hay días en que no hago los traslados en la mañana porque mi mamá se ocupa de llevar a mi hijo al jardín y no podía el martes porque tenía médico. Así que decido salir a hacer Didi el lunes a la noche para volver el martes de madrugada. Por lo cual arranqué cerca de las 11 de la noche. Empecé a revivir una noche tranquila hasta que me salió un viaje tipo 3 menos 10 de la mañana. Me piden un viaje a hacer desde el cementerio de Bellavista donde están los restos de Maradona. Hay una parada de colectivo en la vereda del cementerio. Llego al lugar, 3 menos 5. Tenemos una particularidad de la aplicación que podemos ver el mapa y al usuario. O sea, un ícono que nos muestra dónde está. Llego al lugar, doy el aviso que llegué y no había nadie. Por sistema de aplicación tengo que esperar 5 minutos de tolerancia hasta que el usuario suba. Me empecé a desesperar porque el ícono del usuario aparecía pero no había nadie. Tengo que esperar los 5 minutos veo que el ícono sigue moviéndose pero no había nadie. Empecé a pensar miles de cosas. Trataba de buscar la explicación pero no la encontraba y me quedé a esperar. Pasaron los 5 minutos y cancelé el viaje. Ya iba con nervios pero bueno, seguí trabajando. Ya estaba con la cabeza a mil. Vuelvo a conectarme para recibir más viajes. Tomo un viaje desde Bellavista hacia un banco de José C. Paz por la calle Gaspar Campos. Tenía que pasar por el cementerio de San Miguel y cuando iba pasando por ahí medio que el auto se frenó como que se me quedó sin fuerzas. Apagué y volví a darle arranque al auto. Seguí viaje con el pasajero. Lo dejé en el banco. Volví para el lado de San Miguel sin pensar en nada tratando de pensar que el auto se había quedado sin fuerza porque estando el auto a gas a veces medio que se ahoga así que voy pasando por el cementerio de nuevo y se me apaga el auto. Así que miro por el retrovisor y no venía nadie. Pongo balizas vuelvo a encender el auto me encandila una luz fuerte de un auto que venía rápido así que iba acelerando despacio. Miro para atrás para ver si venía un auto atrás y nada. Pero se me refleja una sombra atrás en los asientos como la figura de alguien con sombrero. Bajé la mirada volví a mirar atrás pero obviamente no había nadie. Entonces decido bajar del auto para buscar una botella de agua bendita que tenía en el baúl. Miro que las ruedas traseras estaban bajas como si alguien estuviese arriba del auto o como si llevara mucho peso. Decido subir al auto me siento empiezo a tirar agua bendita en todo el interior del auto. Intenté rezar un padre nuestro pero no podía. Me olvidaba de las palabras me trababa. Me estaba poniendo muy nervioso. Decido alejarme del lugar intento rezar de nuevo y por fin puedo terminar la oración. A todo esto vuelvo a conectarme y a seguir trabajando así que bajé del auto fumé un cigarro vuelvo a subir y veo las ruedas traseras que estaban bien. Como que eso pesado ya no estaba. Vuelvo a conectarme ya eran las 3.40 de la mañana me acuerdo de las películas de terror que todo pasa en ese horario. La hora muerta donde todo lo paranormal pasa así que volví a maquinar. Creía que me estaba pasando algo en la aplicación me sale un viaje cerca de la casa en un jardín de chicos que estaba ya abandonado. Dejo a una señora ahí ya me iba a casa estaba medio tranquilo ya estaba cerca de casa. Termino el viaje espero que la pasajera me pague así me iba a casa tranquilo estaba todo bien hasta que la señora me dice que ya me vaya a descansar que hoy ya había visto mucho. La señora no me habló en todo el viaje cuando baja me dice eso yo ya me estaba yendo a casa para descansar cuando abro el portón de casa cuando voy a poner llave veo que alguien me golpea el portón miro y llego a ver a las piernas de alguien como salía y no había nadie le escribo por whatsapp a mis hermanos para ver si estaban todos bien y todos estaban bien mi mamá me pregunta cómo me fue le conté todo y le digo ¿será lo que vi? en ese momento otra vez se escucha el portón salgo a ver y nada me voy a acostar enojado porque no podía hacer todo lo que me había pasado les aseguro que esa noche fue de película hubo algo que se me pegó en ese cementerio y me siguió toda la noche desde ese día nunca más volví a trabajar de noche esta historia es real buen sector buen programa como te trae el equipo ahí soy Darío de Villa Ballester ya mandé más de una vez mensaje te vuelvo a mandar otro algo que me sucedió más de una vez y hace poco me pasó de nuevo y me quedé pensando cuando quiero acceder a una página de Google uno está en la computadora en el celular y va escribiendo bueno uno piensa lo que va a poner mientras lo está escribiendo bueno me ha pasado que cuando ponía las dos primeras letras ya me parecía todo todo lo que estaba pensando me lo había escrito y es raro porque digo ¿cómo puede saber la computadora o el celular lo que estaba pensando? sí, había puesto recién dos letras bueno si a alguien más le sucedió que te lo comente porque capaz que es más común de lo que yo pienso y como hace poco se habló de que la inteligencia artificial iba a acceder a digamos pensamientos no sé si está muy lejos o si ya está aplicado y no lo quieren decir hola Héctor ¿qué tal? buenas noches bueno mi historia es la siguiente tema paranormal esto se sirvió en Minato, Venezuela hace muchos años obviamente y bueno fue así que cuento fue para un diciembre no recuerdo ya de qué año fue pero sería hace unos 10 años más o menos atrás por lo general allá se dice la cultura de nosotros es que para las fechas de diciembre la gente se junta aún mucho viajan a otras ciudades donde crecieron con sus padres justo al lado de mi casa donde vivía con mi vieja vive de familia también vive una prima que tiene su casa y me dice nada primo que cuidarme la casa porque me voy para un pasado fin de año donde mamá en otra ciudad y pues nada después que termine el año a las 12 de la noche me voy para allá para la casa a dormir esa casa y pues nada mire un rato la tele luego la apague este nada quedó el cuarto muy oscuro para caminar cifretas que la tiene total que no sé habrán pasado no sé venir ahí ahora ponerle y se escucha en el techo que cae algo viste como si fuese tu seguridad con garras pero con garras grandes porque se sentía como caminaba y el techo como que se unía cada vez que caminaba a la misma vez que cae eso en el techo y que camina todavía está totalmente oscuro y pasa una sombra que he visto así por la puerta pasa y así pero rápido yo la logro divisar así en la misma oscuridad con una sombra algo oscuro no dice qué tipo de cosa o qué tipo de ente era pero pasó y nada así como como su muy rápido le dio la vuelta hacia la cama y en ese momento cuando le da la vuelta hacia la cama donde estoy acostado la cosa que está arriba en el techo se siente que agarra impulso y se va y ahí desapareció la sombra también calienta el cuarto en ese mismo momento y así no es muy tarde porque nada esa noche obviamente no pude dormir más tuve que prenderla dejándonos prendidos porque le agarró muchísimo muchísimo miedo un camino una luz vacío y silencio acompañamiento y certeza viajaba de copiloto en un Chevy allá por los años 70 con mi papal volante ruta 3 rumbo a las flores provincia de buenos aires era un viernes había anochecido una noche hermosa con un cielo increíble y una temperatura que acariciaba numerosos camiones hacia buenos aires iluminaban una y otra vez nuestras caras en el interior del vehículo de pronto el motor del auto se detuvo las luces del auto se apagaron el auto seguía trasladándose y mi papá empezó a frenar no entendíamos que estaba pasando recuerdo que abrí la puerta de mi lado para ver la banquina y poder detenernos en un lugar sin riesgos ambos bajamos del auto mi papá abrió el capot del auto fue cuando sentimos que algo estaba encima nuestro ninguno se animó a alzar la vista pero la presencia se sentía el silencio era absoluto se veía todo como si nos iluminaran con un gran foco estábamos como en un cono de vacío y no sé qué era eso pero no había nada a nuestro alrededor éramos nosotros y esa presencia arriba nuestro era la nada la nada misma no sé cuánto tiempo pasó pero de pronto se prendieron las luces del auto comenzó a sonar la radio los grillos y las ranas comenzaron a hacerse escuchar y los camiones empezaron a pasar subimos al auto arrancó y seguimos viaje no hablamos no dijimos ni una palabra en todo el viaje una paz nos invadía no hacía falta hablar no necesitábamos contarlo ambos sabíamos lo que habíamos vivido en nuestra alma quedó la experiencia que revivo con la certeza de que fui contactada se abrió mi mente cuando quiero verlos y lo deseo los llamo desde el centro de mi pecho como si pensara con el corazón y proyecto ese deseo desde mi pecho es entonces cuando llega a mi corazón la hora y hacia dónde mirar en el cielo para nuestro encuentro así es como veo su saludo a través de esa luz que según lo convenido se mueve en el cielo de un lado al otro se hace grande y pequeña se prende y se apaga forma un triángulo y desaparece me invade esa hermosa sensación de paz y la certeza de que todo está bien expreso mi agradecimiento y me retiro en silencio para conservar ese estado el mayor tiempo posible me siento muy afortunada y bendecida lo comparto porque quizás pueda ayudar a otros a dar crédito a lo que intuyen o sienten son experiencias parte de una realidad que podemos vivir sin cuestionarnos y sin temores gracias por escucharme bendiciones para todos soy Marcela Ruiz y mi historia es real mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola soy Francisco de Rosario lo que me pasó anoche fue lo siguiente me acuesto me estoy quedando por dormir y siento unas risotadas unas risitas detrás de mi cuello y escalofrió en mi cuello me despabilé y atiné a decir fuera chau bruja andate no te quiero ver y eso y no sé que es lo que fue pero me pasó eso Héctor ¿cómo estás? espero que llegue este mensaje más que nada con respecto a un sueño que tuve pasó lo siguiente estaba dormido en mi casa me acuesto a dormir a la noche junto a mi esposa momento en que me despierto camino hacia la cocina porque los perros ladraban yo tengo dos que duermen adentro y había un tercero en el medio de la cocina como que se estaban enfrentando y se estaban gruñendo automáticamente el tercer perro que no era el mío se da vuelta y le faltaban los ojos yo a través de los ojos veía como era como un vacío todo negro alguien que en su momento no estuvo ligado a la familia pero practicaba cosas demás cosas raras la macumba y todo eso yo sentía que era esa persona que había llegado a mi casa intento agarrarme una cuchilla que no encontraba lo sujeto del cuello para poder acuchillarlo todo eso lo soñé y automáticamente me despierto pero fíjate acá que es lo que me llama a mí la atención lo que me llama a mí la atención es que ni bien me despierto mi esposa que dormía al lado mío soñando llorando dormida con pesadillas transpirando o sea que fue fue grosso entonces yo quería saber qué significado tiene era un perro totalmente negro y cuando me mira los ojos eran se le veían los ojos como si fuera una profundidad como si fuera un vacío oscuro entonces ¿qué hago yo? yo sentí que conmigo eso que había entrado a mi casa no pudo quisiera saber qué significado tiene voy con Erika que está en vivo hola Erika buenas noches ¿cómo te va? hola buenas noches Héctor bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno mi historia voy a contar una de las tantas que tengo yo me crié en el campo bueno cuando una de las más impactantes que viví fue que era chica tendría alrededor de unos 10 años y bueno tengo seis hermanos mamá papá y teníamos dos dormitorios de los cuales mis padres nos armaron un dormitorio grande para para nosotros y mi mamá me dijo que no armara la cama en un rincón porque como dormían con la luz prendida porque siempre tuvieron miedo mis hermanos bueno yo me armé la cama en un rincón donde me tapaba un ropero bueno esa noche la primera noche escuchaba ruido debajo de la cama le dije a mi mamá me dijo que no era nada que no hiciera caso porque mis hermanos intentaban asustarme y demás bueno la noche siguiente escuché que lloraba un bebé y yo sentía que se acostaban al lado mío y como tenía hermanos chiquititos creía que era uno de mis hermanos que venía y se acostaba conmigo bueno te cuento rápido para no extenderme tanto después de una noche vuelvo a escuchar que lloraba un bebé y me despierto y siento que me tocan la parte de los pies bueno al otro día me levanto y le digo mamá ¿sabes qué me pasa? sí y mi mamá me dijo que ella me había dicho que no me armé la cama en ese rincón porque sí se escuchaban ruidos cuando nosotros nos mudamos a esa casa esa casa ya estaba ya vivía gente ahí antes bueno una noche estaba durmiendo y se me hundió las patas de las camas se hundió se hicieron agujeros en el piso y se me hundió mi cama y cuando me desperté llamé a mi mamá a mi papá justo teníamos visita que estaban unos primos y se pusieron a sacaron la cama y era todo un agujero que se hizo debajo de mi cama y empezaron a escarbar y había como acerrín con un olor que parecía nafta y bueno empezaron a sacar a sacar había ladrillos como que apuntaban para diferentes lados seguían sacando así a llegar como una profundidad casi de 3 metros se encuentran una bolsa negra llena de huesitos bueno mi viejo se pegó un resusto dijo no, no hasta acá hasta acá no sigamos más bueno cuestión que taparon el hueco esa bolsa mi mamá la agarró se la llevaron para el fondo del campo para el monte y la tiraron por ahí es hasta el día de hoy de la fecha que todos los veranos se escucha a la medianoche llorar ese bebé pero afuera de la casa que fuerte que fuerte o sea habían habían enterrado una criatura que murió si y después personas que contaban que la mujer que vivía ahí se hacía abortos claro clandestinos muy seguido claro si y bueno y después también tengo otra historia que bueno mi vieja siempre fue loca de los duendes de tener duendes por todo el jardín por todo entre medio de las plantas y siempre nos decía que no los molestemos porque nos iban a pegar porque los duendes les daban caramelo si les ponía caramelo le ponía monedas las fuentecitas mi mamá y bueno cuestión que una noche me voy a dormir a la casa de mi mamá con mi nene que era bebé tendría un año y medio mi hijo ya caminaba ya se le entendía lo que hablaba y él a la tarde le había sacado caramelos y mi mamá le dijo ahora por haberle sacado el caramelo el duende va a venir y te va a pegar bueno me metí a bañar a la noche le digo a mi marido fíjate los nenes no lo dejes solo lo hice dormir al nene y me meto a bañar salgo de la ducha por los gritos de mi nene y era mi nene llorando desesperado tenía toda la espalda arañada y decía que el hombre chiquitito le pegó dios mío porque él le sacó el caramelo claro y el chico no lo va a inventar evidentemente algo veía no no igual siempre nosotros somos de una familia donde somos de sentir muchas presencias paranormales yo hoy en la actualidad no puedo dormir en la oscuridad porque veo veo cosas veo sombras también me pasó de tener pesadillas o soñar o tener visiones de cosas de suceso que pasan impresionantes tus historias gracias por contarlas Erika no de nada son historias reales nos vemos buenas noches te mando un beso grande gracias buenas noches gracias a todos ustedes por estar con nosotros 11 2784 1073 historias reales hola buenas noches habla Gastón de José C. Paz y quería decir por un mensaje que escuché recién que cuando viene la muerte a cobrarse un título que tiene que le ha cedido uno de nuestros antepasados o nosotros mismos consciente o inconscientemente golpea la puerta o las ventanas tres veces hasta que alguien abre y cuando abrís no hay nadie pero es el aviso que tiene la muerte para decirte que hay un título que se lo va a venir a cobrar en estos días nada la radio siempre la escucho que puedo y bueno está buenísimo el programa un abrazo grande chau hola Héctor hola la Po los escucho siempre ya hace años les cuento esto les va a gustar corrían los años 70 si tendríamos si 10 años con mi amiguita que acá en GLEU yo venía a pasar los fines de semana a la casa de mi tía me quedaba los largos veranos también con ella que nos adorábamos pero mi tía tenía una casa muy muy moderna muy linda en la cual subíamos la escalerita de costado y nos íbamos a la terraza a mirar el cielo de vez en cuando me acompañaba alguna amiga y en esta ocasión me acompañó una amiga que estábamos juntas haciendo cosas de chicos o sea que se puede hacer no más que sentirse que es una aventura en aquel entonces subirse a una terraza de noche y mirar el cielo y de repente fue increíble vimos algo así como 5 5 luces ojo estoy hablando de los años 70 que no había nada no había drones no había helicópteros de noche no había no había cosas que que uno diga está ahí nomás o está allá no era más que que eso lo que vimos que eran algo así como 5 luces redondas blancas muy blancas digamos como de medio centímetro para que tengan una idea cómo sería el tamaño sí medio centímetro un centímetro por ahí pero lo más curioso del caso es que se movieron de manera simétrica y de manera así como matemática ¿no? porque porque unas se desplazaban hacia hacia la derecha en línea recta con una rapidez increíble con una velocidad terrible y las otras hacia abajo o hacia arriba y hasta también se movía después hacia el costado o sea fue un show un show para nosotras dos que estábamos en ese momento mirando hacia el cielo que cuando bajamos quisimos contarle y más les contamos a nuestros a nuestros queridos parientes a mi tía a mi tía a mi tío y se quedaron medio impresionados de lo que contamos pero bueno lo vimos nosotras y que con el pasar de los años me pasa que no me lo voy a olvidar nunca jamás porque bueno fue algo increíble fue algo muy fuerte y bueno me marcó me marcó para toda la vida claro que por supuesto que pienso que no estamos solos pero aparte pienso que no sé no tengo miedo jamás tuve miedo jamás tuve miedo me han pasado cosas y nunca nunca salí para el lado del miedo siempre salí para el lado de la curiosidad ¿no? de querer saber sí sí eso es lo que sentí mi pensamiento en paz o sea no aterrorizada ni con nada nada que ver siempre fue de pensar vienen para bien vienen para hacernos este algo bueno para ayudarnos para salir adelante porque la verdad destrozamos el mundo lo decimos harapos y yo sé que si se estarán presentando en este momento como como hay tantos avistamientos yo creo porque estamos al borde de la de la tercera guerra mundial y mucha gente ni siquiera lo sabe eso pero yo creo que están haciendo algo para para detenernos sí sí es así bueno te mando un abrazo enorme los adoro y bueno los sigo escuchando como siempre paz amor y felicidad y unión Héctor Rosy en 101.5 la pop voy con Maxi que está en vivo hola Maxi ¿cómo te va? buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches bienvenido te escuchamos loco bien escuchamos tu historia a ver qué te pasó a vos voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible hace muchísimos años en el lugar donde vivo ahora hace 16 nada empezaron a pasar cosas en las cuales tratando de buscar respuestas he ido a donde se imaginen desde iglesias curanderos o llamados curanderos bueno buscando siempre una respuesta primero era el temor y después ya 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 no era temor de lo que ocurría sino eran dudas de por qué y voy a contar una una relevante exactamente voy a a estas casas de curanderos en los cuales este buscando una respuesta de por qué no podía dormir de por qué veía sombra de por qué sentía presencia a vos te perturbaban de noche te ibas a acostar y veías de todo o sea estabas como nervioso no podías dormir sí el 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 lo que lo que me llevó a llegar a estas casas es que una vuelta saliendo del lugar donde vivo una persona de enfrente un vecino me saluda me levanta la mano tipo exactamente porque hasta miré la hora cuatro menos cuarto de la madrugada un verano yo saliendo de trabajar y esta persona me saluda resumido llego a mi casa a la tarde y le digo sabés que el vecino nuestro me salió a saludar hoy temprano sabés que no podía dormir y lo que me llamó la atención le digo que tiene una luz tal cual así lo dije tiene un foco de luz blanco pero muy fuerte dentro de la casa no sé cómo puede estar a qué hora fue me dijo mi señora le digo a las cuatro menos cuarto cuando salgo más o menos no puede ser me dice ¿por qué no puede ser? porque falleció ayer a las dos y media de la noche no Dios mío bueno esa reacción que tuviste vos la tuve yo de ahí sí miles miles de cosas y y y o sea pasados los años hemos tenido desgracias familiares que las presentía o venían o venían como digo yo a despedirse cuando llego a esta casa de este curandero que te venía contando recién llego entro al lugar y se apagaron las velas yo ahora lo entiendo ¿no? sí cuando el tipo me atiende me dice ¿vos estás bien? le digo sí lo que pasa que me pasa esto y esto y lo otro dice tenés una energía así textuales de palabras de la persona ¿no? le digo ¿pero qué? ¿es malo o bueno? no, no no es negativa la energía pero atraes a espíritus claro 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 se conectan más fácil con vos gracias por tu historia por tus historias Maxi te mando un abrazo grande bárbaro muchísimas gracias a vos buen programa gracias loco gracias a todos ustedes por animarse a contar sus historias acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal pueden ir ahora a mi canal de youtube y se suscriben totalmente gratis para hacer maratón de las historias maratón de los programas completos arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal ahí estamos en vivo llegó el momento sofí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de manchados de sangre esta historia es totalmente real y la viví en primera persona cuando tenía 10 años falleció mi abuelo había quedado viudo y los últimos dos años de su vida los había vivido en completa soledad y aislamiento en su vieja casa de la esquina en Aedo ustedes sabrán disculpar no pienso decirles cuál es la esquina y menos la casa porque hoy vive una familia que no quiero que me haga juicio lo cierto es que la casa estaba bastante bien por los años que tenía es cierto también que mi abuelo se había pasado los últimos seis meses antes de morir restaurándola y refaccionándola por completo nuevas manos de pintura refacciones en las ventanas y en los pisos realmente parecía que preparó la casa para quienes vinieran después de él un detalle que omití decirles es que mi abuelo no murió de causas naturales se ahorcó colgando de la viga que cruzaba el techo del living lo encontraron un mes después les dije que era muy ermitaño ¿no? su cuerpo estaba en tal grado de descomposición que los insectos se habían comido el cuello completo lo que hizo que el peso de su cuerpo lo decapitara de hecho encontraron el cuerpo por un lado y lo que quedaba de su cabeza por otro nos mudamos y nos instalamos allí si bien yo tenía 10 años y todos estos detalles macabros me los contaron cuando cumplí 18 los primeros 3 años viviendo ahí estuvieron llenos de episodios paranormales yo por ejemplo no quería cruzar el living de noche de hecho sin saber esta historia mis padres me habían dicho que mi abuelo estaba de viaje yo me enteré que había muerto a mis 15 y a mis 18 me contaron los detalles del suicidio insisto sin saber nada de esto tenía terror al cruzar el living de noche de hecho recuerdo ver en el piso la sombra del cuerpo colgando incluso una noche me desperté medio sonámbulo y tenía muchísima sed la cocina estaba al final de la casa y pasar por el living era algo obligado esa noche en plena oscuridad sentí algo que me rozaba la cabeza los pelos yo me di un metro cincuenta como mucho lo sentí cuando fui a la cocina me serví jugo de naranja y cuando volví a mi habitación otra vez sentí eso que me rozaba los pelos recuerdo como si fuera hoy que levanté mis brazos y pude tocar un zapato un pie colgando en el aire eso era lo que me rozaba les recuerdo que no supe nada del ahorcamiento hasta ocho años después otra madrugada en la cocina se escuchaban ruidos cuando llegué y encendí la luz notaba golpes que venían desde adentro del horno tenía un vidrio que me permitía ver y pude observar como se empañaba ese vidrio del lado de adentro como si hubiera algo o alguien respirando efectivamente esa noche mi perro que era un pequinés apareció muerto adentro del horno con los años mis padres me contaron que el veterinario pudo detectar que alguien lo había estrangulado y que fue colocado muerto adentro del horno pero la parte más escabrosa fue cuando cumplí quince muchas veces sentí presencias en mi habitación tenía piso de madera que había renovado mi abuelo un piso que crujía con las pisadas con el peso de alguien caminando muchas noches me desperté y me quedé paralizado mientras alguien caminaba lentamente hasta mi cama podía seguir a esa entidad por el sonido de la madera crujiendo a medida que se me acercaba y hay más muchas mañanas encontrábamos gotas de sangre que venían del living hasta mi habitación como si alguien a quien le sangrara la nariz se paseara por la casa mientras todos dormíamos mis padres empezaron a preocuparse sobre todo cuando los llamaron del cementerio de morón para contarles que alguien había profanado la tumba de mi abuelo y que le faltaba la cabeza alguien había robado el cráneo del cuerpo de mi abuelo todo era muy extraño las manchas de sangre cada vez eran más recurrentes ya no solo aparecían en el piso los picaportes estaban manchados de sangre el lavatorio tenía gotas de sangre secas y algo más algunas de las paredes que estaban pintadas de blanco empezaron a aparecer con manchas que parecían de sangre una noche tuve un sueño que fue revelador en ese sueño yo caminaba por mi casa de noche y me encontraba a mi abuelo estaba sentado en el living de espaldas a mi fumando un cigarrillo nosotros los que viviéramos ahí que mi padre era un avaro y que nos fuéramos cuando pudiéramos es más me dijo la casa está maldita porque yo hice un pacto con el innombrable hice un pacto de sangre váyanse porque no se puede revertir debajo de las paredes está el pacto hecho en ese momento me desperté recordé muy patente esa frase y le conté todo a mi papá mi padre extrañamente no cuestionó nada y rápidamente hizo todo lo posible por conseguir un lugar para vivir y nos mudamos en solo dos semanas casi que regaló la casa sé que desde ese momento vive la misma familia allí y sé también que esa familia al querer refaccionar nuevamente la casa se encontró con una doble pared que recubría a la original y que debajo de los pisos de madera había un contrapiso lleno de escrituras en latín hechas con sangre lo mismo debajo de las paredes todo estaba manchado con sangre con el tiempo mi papá me contó que mi abuelo era satanista que él había vivido varios baños de sangre cuando era chico pero que siempre lo quiso olvidar que mi abuela que yo creí que había muerto de viejita en realidad había sido asesinada por mi abuelo y que la familia entera había ocultado todo que mi abuelo había pactado con el demonio para volver con ella y que le perdonaran ese asesinato mi abuelo había dejado una carta donde explicaba todo el pacto incluía su suicidio y dejar la casa manchada de sangre de su propia sangre la misma que había usado para firmar el pergamino con el demonio mi padre no le hizo caso a la advertencia de mi abuelo tenían que vender la casa la ambición hizo que él se la quisiera quedar hasta que ocurrió todo esto y nos mudamos hoy tengo 40 años mis padres fallecieron hace 5 misteriosamente murieron en un choque en la ruta hacia Rosario una noche en la que iban a conocer la ciudad el velocímetro del auto en el que viajaban quedó clavado en 666666 cuando tuve que reconocer los cuerpos pude ver en ambos la misma mancha de sangre en sus frentes sé que el diablo siguió cobrando la deuda espero que la maldición de la sangre de mi abuelo no me alcance a mi también esta historia es 100% real quédate con Héctor Rossi en 101.5 la pop buenas noches mi nombre es Tate Castro quería contar una historia algo pasó con mi hijo más chico de 9 años que varias veces se despierta a la madrugada y conmigo yo lo quiero tocar y me tiene un rechazo hacia mi llorando gritando hace un tiempo atrás le volvió a pasar de vuelta lo mismo en una oportunidad me dijo que le había soñado que me mataban que estaba todo golpeado todo lastimado con sangre en las piernas y otra vez estaba despierto yo me estaba por ir a trabajar y él saltó por arriba mío pasó para el otro lado donde estaba yo y le dijo a mi pareja mamá no sé qué tengo que hacer y yo lo quise agarrar y empezó a llorar lo grito que lo dejara que lo dejara yo lo dejé me di que a media vuelta lo agarró mi pareja lo abrazó al fratito se le pasó y él me dice él estaba mirando la tele estaba mirando Power Ranger que él me vio tirado en la calle lleno de sangre y que me mataba y pues varias veces y que tenía los ojos rojos cuando yo lo hablé que tenía todos los ojos como fuego en los ojos y varias veces él ya tuvo esta reacción conmigo hola buenas noches sector cómo te va te habrá gustado Loma Zamora estoy acá camino de trabajo tengo la general paz estoy yendo para el lugar no sé si es un efecto de la radio pero bueno yo estoy escuchando una voz mientras estás entrevistando a la chica me está hablando del padre de policía no te escucho desde el estereo de la radio si no me estoy escuchando en la aplicación y se escucha como si fuera que alguien quiere hablar atrás una voz distorsionada parece hola Héctor buenas noches soy Juan de Rafaela camionero viajando hace poquito descubrí el programa me bajó una aplicación en el teléfono y justo me enganché el programa me gustó lo seguí hace rato que lo vengo siguiendo y anoche justamente estaba yendo a Bahía Blanca y venía escuchando el programa como todas las noches y normalmente nunca me ocurre nada raro ni nada paranormal digamos pero anoche justamente pasó algo raro llegando a Guaminí el camión así de la nada perdió el contacto o sea como que si se hubiese buscado a parar el motor y arrancó de vuelta y estaba cerquita ahí de Guaminí paré enfrente de la YPF en la luz no tengo ningún desperfecto eléctrico ningún problema en los cables en la batería nada pero bueno cosas que por ahí llaman la atención ¿me viste? muy lindo el programa y te escucho cada vez que puedo no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 115 la pop cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal supernoche paranormal de martes 8 de agosto ella es medium tarotista y nuestra amiga Fabiana Aquin que está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? hola a todos que nos están escuchando bienvenida bueno ayer nos quedó pendiente algo que vamos a desarrollar hoy y tiene que ver con un fenómeno sobrenatural que pasó en el programa de morfi en el programa que hoy conduce Georgina Barbarosa y Jessica Sirio escuchamos un 30 menos 16 segundos de lo que pasó al aire dale dale perfecto con mi vida con mi historia ¿qué pasa? ¿qué les pasa? ¿hay un problema? ¿qué pasa? es Gerardo Gerardo ¿qué pasa? estoy tan mal bueno bueno la escuchaste no sé si llegaste a verlo esto en la tele Fabiana si lo vi y lo escuché lo escuché después y te digo la verdad yo presiento por mediunidad que Héctor Rosy está enojado está triste está angustiado ¿sí? porque no era lo que él quería no era todo lo que lo que vino pasando no era lo que él quería él apostaba mucho a todo a todo lo que era la televisión él apostaba mucho bueno seguro que vos lo habrás conocido era una persona súper correcta porque lo que dice Georgina que yo no sé si lo hacen en joda o efectivamente el sonido no tuvo explicación técnica y dicen es Rosy basta Gerardo le dice ella le habla como a Gerardo Rosy yo lo conocí a Rosy porque trabajaba acá en Pop y nos cruzábamos porque él hacía el horario del regreso y es verdad que era muy exigente o sea no le gustaba que las cosas salieran mal o sea puede ser que efectivamente él se manifieste marcándoles la cancha como que algo mal están haciendo se está manifestando se manifiestan de distintas maneras esta es una manera de manifestarse está diciendo que no le gustan ciertas cosas que está mal que está angustiado si él era muy exigente yo también escuché eso que yo no lo conocí pero escuché que era muy exigente le gustaba todo correcto o sea para él no era grises era muy correcto en todo muy 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 exigente vos diste la palabra y él de alguna manera esto no fue una joda esto fue en serio esto fue algo en serio fue como un llamado de atención y ojo que estos no son los primeros llamados que han tenido quizá internamente han pasado por esto y por eso Georgina lo nombra y aparte hay internas como peleas como discusiones también noto que a él no le gustan vos sentís que él ya estuvo manifestándose digamos en este tiempo antes de que pase esto si si Héctor si yo siento y presiento eso si me da una vibra como que me está diciendo que él se está manifestando esta no fue la primera manifestación ya hubo muchas manifestaciones de él muchísimas internamente y fíjate de alguna manera él quiere que esto se sepa si porque lo hizo como público o sea los que vieron el problema los que vimos el problema se escuchó y te digo más este no fue el primer programa que una persona fallecida se manifiesta de esta manera ¿cuál? vos viviste alguna otra experiencia ¿nos podés contar otra? por ejemplo la voy a nombrar Anto Antonella Menem la mamá vos te acordás en intrusos ah lo que pasó en intrusos claro fue fue terriblemente increíble eso o sea fue increíble el sonido se escuchó hasta una voz porque yo la escuché y yo en ese momento en ese en ese en ese instante que me senté a tomar un café a mirar intrusos porque sabía que estaba vos y demás y lo estaba viendo es increíble como escuché una voz y lo escuché yo presentí que era el papá de Antonella y la nombra ahora porque bueno porque dio la pauta para poder nombrarla esto es increíble y a mí me ha pasado en muchos casos ¿sí? que por ahí esa persona no ha querido que la bajaran de alguna manera cuando viene alguien acá que quiera hacer una canalización viste que yo siempre te digo cuando viene una canalización es algo inesperado por lo general no es provocado es algo que a mí me baja esa mediunidad y no es provocada claro ¿sí? es solita sola y natural pero muchas veces hay necesidades de los seres queridos que se sientan acá en el estudio y que necesitan una canalización entonces previamente como siempre te cuento me armonizo me limpio me energizo ¿sí? de las impurezas del cuerpo de las larvas porque a uno se le pega larvas que son los parásitos energéticos y a la otra persona también y se la limpia se la purifica entonces vos cuando vas a canalizar de esa manera ¿qué me pasa? que la persona no quiere canalizar entonces se manifiesta en un sonido se puede romper la lamparita la bombita de la luz eso puede pasar me ha pasado te hago una más que tiene que ver con tomando el ejemplo de la de Rosín la gente que nos está escuchando tal vez perdió un ser querido y empieza a sentir sonidos ruidos se le rompen objetos ¿puede interpretarse como que el ser querido también está enojado y lo manifiesta en este plano así con sonidos con ruidos? bueno hay muchas clases de manifestaciones cuando pasan estas manifestaciones de ruidos de sonidos de golpeteos puede ser que esté enojada la persona el ser querido que partió o puede ser que te quiere decir algo y no sabe cómo decírtelo de alguna manera entonces ahí es cuando te está diciendo quizá necesito comunicarme con vos esta es la manera y muchas veces recurren a medios pero a medios de verdad ¿sí? para poder canalizar y ahí es cuando canalizamos a ese ser querido sin sin empujar esa canalización sin obligar solita fluye es increíble es algo mágico es algo hermoso porque se hace con respeto y amor es Fabiana Aquini está en vivo con nosotros en esta noche de martes 8 de agosto del 2023 te hago la última se vive una jornada especial con este portal del león lo estábamos hablando al principio 8 del 8 algo que podamos hacer antes de que termine el día bueno el 8 es el infinito si es una conexión con el cielo y la tierra y hoy lo que se puede hacer es un algo un lindo baño con una música clásica no sé traten de conseguir por Google Beethoven Mozart Chopin esa música que tiene un sonido envolvente y que te baja la frecuencia energética pero para bien esas vibraciones que vos por ahí estás pasado de revoluciones entonces te das un baño de miel un poquito de miel si no tenés miel azúcar con agua y ponerle un poquito de perfume del perfume que vos usés y te quedás ahí en esa bañera si no tenés bañera en la ducha y te quedás un rato pensando cosas lindas y energéticas porque de eso se trata el día de hoy bueno a tomar nota y a aplicarlo antes que termine el día Fabiana te seguimos en Instagram arroba akinf fósforo arroba akinf y donde más como hacen para tomar un turno con vos también bueno mi canal de Youtube que es Fabiana Akin Oficial Fabiana Akin Oficial y mi Whatsapp que es 116251744 40 bueno ahí tienen todas las alternativas te mando un beso grande y mañana miércoles nos hablamos gracias mañana con todos sabes que me encanta hacer la radio con ustedes con vos y bueno y con la gente que es lo más lindo que hay mucha luz para todos beso grande gracias Fabiana besos chau 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 Fabiana Akin con nosotros en la noche paranormal pueden dejarle consultas a Fabiana también mañana miércoles vamos a abrir un consultorio mediúnico 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 mañana vamos a abrirlo perdóname te lo digo bien mañana abrimos un consultorio para Fabiana bien así que pueden enviarle sus preguntas en un audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Héctor Rossi en 115 la pop ay Dios Héctor vos y solo un adelanto solo un adelanto y yo te espero hasta las 12 y al otro día sabes que no me levantan ni mandrake hola como están chicos hola Héctor hola Mona hermosa quería mandarle este mensaje de hace rato que quería mandarle porque me siento realmente fanatizado con su programa hace bastante que los escucho y quería decirles que me siento desolado los viernes a la noche si hubiera la posibilidad de que pasaran aunque sea un programa viejo los viernes yo soy Tachero soy de San Luis me llamo Mar y los escucho cuando Héctor estaba con la con la Chepi todavía y por favor les pido que si los viernes pueden pasar un programa viejo les voy a agradecer chao un abrazo grande buenas noches buenas noches paranormales hola Héctor Mona todo el equipo gracias por estar ahí acá prendido comienzo de semana les mando un abrazo grande buen programa y saludos desde Mar del Plata a todos los amigos de Héctor Rossi en el Face hola Héctor buenas noches saludos a todos a todo el equipo de la radio que son unos cracks quería decirles que no tengo nada para contar de ninguna historia paranormal pero los estoy escuchando hace dos meses estoy trabajando y me gusta ver un segundo en la vidriera que sea pero quería avisar que me da mucha gracia me parece muy divertido cuando llama a alguien y no se le escucha muy bien o tienes problema con la señal o el micrófono lo que sea y le pones toda la onda hasta que te hinchan la poquera y nada pero está bueno igual cuando tenés paciencia con la gente que está contando algo pesado o las abuelitas que son tiernas para contar cositas y no se le escucha nada y mira vos ahí todo un erizo queriendo queriendo que termine una vez la historia le pones toda la onda y le parece re crack de tu parte así que era saludos a todos desde ahí desde el Luciano desde Quilme de San Francisco Solano muy buena radio bien por valorar eso querido gracias a todos por estar con nosotros chau Mauro Campañolo que Dios te ayude Iván Cano Macarena Ruiz Guineasú Romina Lamona Carvallo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco Sebastián Pedrón Adriano